Hola, buenos días a todos, muy buenas a todos, buenas a todos los socios de Probal21, buenas simpatizantes de Probal21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Probal21, muy buenas a todos, muy buenas al mogollón de gente que ha venido hoy, hoy como casi 30 personas, no sé cuántos somos, bueno mogollón, ya os digo a los que estáis en casa que hay mogollón, hoy mola, tenemos aquí a Quique, hola, hola, para mí uno de nuestros conferenciantes de IT, macho, estoy aquí como la Belén Esteban y con esto, no, tú tranquilo, tú no te lo toques porque luego, eso no me lo toques, eso me dice el médico, tú no te lo toques. Pues ahora tendrías que hacer parvulitos, que ahora te enseñan a tocarte en parvulitos, en fin, he dicho esto, pues Quique, ¿de qué no vas a hablar hoy? De la farsa de la política. De la farsa de la política. De la farsa de la política, en todo su amplio sentido de la palabra. Pues adelante, venga tío, tira. Bueno, a mí parece, en la historia de la humanidad hay tres grandes mentiras. Una, que a lo mejor con un poco de suerte ya la tocaremos en su momento, porque iremos a parvulitos, es la religión. Esto ya queda para otra ocasión. Otra es la ciencia. De esa hablamos, si no recuerdo mal, la última. Y otra es la política. De hecho, ya desde tiempos más o menos antiguos, antiguos, no antiguos del imperio romano, pero sí hace un par de siglos, había ya pensadores que decían que había cuatro jinetes del apocalipsis, y que los cuatro jinetes del apocalipsis eran la religión, la ciencia, la política, y ellos añadían la economía. Yo la economía la metería dentro de la política, porque está como dirigida, ¿no? Bueno, no es así generalmente espontánea, al menos en las sociedades, y es la base de una sociedad, y una sociedad generalmente se articula o se organiza a través de la política. Vale, entonces, vamos a hablar un poco de la política. Y aquí vamos a tener la charla, la idea es que haya dos bloques. La primera, cómo la política es una farsa, y por qué, en qué se fundamenta esto. Y con la política no me refiero solo a la cuestión de los partidos políticos, los parlamentos y todo esto, sino a la política en su amplio sentido. Y la segunda, cómo quienes dirigen las sociedades, y en definitiva quienes dirigen a la humanidad, porque la humanidad está dirigida, la humanidad como conjunto de todos los seres humanos, no se organizan en torno a la política, ni en torno a las ideologías, ni en torno a nada de nada, sino que se organizan y se articulan en torno al poder, si lo tienen o no lo tienen, en lo que puedan hacer y lo que no. Cuando pueden hacer algo, si les interesa, lo hacen, y cuando no pueden hacerlo, no lo hacen, y buscan la manera de hacerlo. Y la política es una de estas herramientas que tienen contra la gente que no tiene el poder. no es una herramienta para llevar a cabo algo dentro de una sociedad, sino que es una herramienta para que cuando lleven a cabo algo en una sociedad, la gente que no tiene el poder... Pase por el arro. Pase por el arro. Ceteate. Como siempre conciso y con la palabra... Vale, entonces... Aquí digamos que dentro de la política está conformada por cuatro cuestiones o cuatro mentirijillas, alguna más que otra, que son a su vez unos mitos con los que nos llenan la cabeza para que pueda ejercerse la política. El primero, el primero es la sociedad. Dicen que hay una cosa que se llama sociedad sin la cual el ser humano no podría vivir. Pero, bueno, ya grandes pensadores desde la antigüedad, grandes, bueno, no sé lo que medían. Platón parece ser que era... que era grande, ¿no? Platón y sobre todo Aristóteles nos vienen diciendo, por lo menos lo que se enseña en las escuelas, como si en la sociedad el ser humano no es nada porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Vale. Como las hormigas. Como las hormigas. Incluso viven en lugares que son más o menos parecidas. Donde viven las... por lo menos en las ciudades, ¿no? Se parecen también un poco a las colmenas de la taeja. A mí me recuerdan a nichos. Son nichos de 60 metros cuadrados, de 80 metros cuadrados... Yo decía... Tenía una canción, Barón Rojo, que a mí me gustó un montón, que decía, vivimos en el reino de la incomunicación, la gente se pudre en su jaula de hormigón. No es que sea una rima de Garcilaso así que pasará a los anales de la literatura, pero... Que tiene su qué. Tiene su qué. Tiene su qué. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces te dicen la sociedad es indispensable para la vida, hay una justificación filosófica que probablemente sea correcta, no voy a ser yo aquí quien diga lo contrario, pero pocas veces se nos dice el contexto en el que surge esa justificación, cuándo, por qué y a qué interés se respondía. En el caso de la sociedad, la sociedad, a mi parecer, voy a decir yo que es mi parecer, no voy a ser, es una desvirtuación de la comunidad, de la vida en común. Antes de Aristóteles nadie hablaba de la sociedad. La gente vivía comunitariamente porque había un señor muy importante que se llamaba Aldous Huxley, que igual os suena porque a su abuelito le llamaban el Bulldog de Darwin, le llamaban así, es el que más empujó a Darwin. Esto lo comentamos un poquito en la charla anterior, pertenecía a una sociedad llamada el Club X, que consistía en introducir determinados miembros de las clases más pudientes de la Inglaterra de la época en todos los estratos de la sociedad cultural y científica del momento para dirigir los conocimientos que se iban a divulgar en la sociedad y cuáles valían y cuáles no. Y aunque todo el mundo sabía que lo que estaba diciendo Darwin era, en mi pueblo se diría una gilipollas como un piano, pero igualmente en su momento servía a unos intereses y aunque lo que decía el amigo Charles no estaba aprobado les dio un poco igual y lo metieron y como tenían el control de las universidades y de los centros educativos pues es lo que te están diciendo hasta día de hoy. Pero bueno, eso es lo que se dijo en la charla anterior. Entonces, nos dice hasta la saciedad la cuestión de que el hombre es un ser sociable por naturaleza porque lo decía Aristóteles, ¿vale? Hackley que además de ser nieto de este hombre miembro del Club X, y el agente por así decirlo el manager de Darwin hay quien dice que era el ayudante el bulldog porque salía a defenderle bueno, vamos a ponerle como el ayudante de Darwin pues este hombre Aldo Huxley tenía un hermano mayor Julian Huxley que acabó siendo el primer director general de la UNESCO que si recordamos un poco lo que es es la agencia de la ONU para la educación en todo el mundo. La UNESCO recomienda igual que la ONU recomienda determinadas políticas sanitarias por el bien de la humanidad para salvarnos la vida la UNESCO también recomienda determinadas políticas educativas por el bien de la humanidad para estar instruidos. Entonces se puede decir que la OMS es el brazo sanitario de la ONU el FMI y el Banco Mundial es el brazo económico porque también son agencias de la ONU y la UNESCO es el brazo educacional educativo entonces nos han venido diciendo todas estas cosas pero Huxley el pequeño el hermano pequeño de Julian y el nieto de Thomas decía que el ser humano era un ser moderadamente gregario es decir que tenía una tendencia de seguir a otros que eran menos gregarios o que tenía más iniciativa y que ante la duda el ser humano rara vez iba a tener un criterio propio de decir no pues yo aquí me planto porque esto que estáis haciendo diciendo me parece una chorrada soberana sino que iba a decir bueno pues como lo hacen todos los demás pues yo también lo hago pero el ser humano es un ser social de por naturaleza nos dicen porque lo dijo Platón más que Platón bueno Platón los boza pero quien lo dice realmente es Aristóteles y luego dice que además era un animal político el son politicón Aristóteles se queda tan ancho que a ver que era muy listuco que yo no voy a decir que Aristóteles no fuera un tío bien plantado y tal pero que lo dice Aristóteles y fin de la historia quiero decir aquí no hay ninguna prueba ninguna demostración ningún mira es que esto es así por esto por esto por esto no llega Aristóteles y dice el ser humano es un ser social de por naturaleza y político y político y un animal político y a tomar por saco entonces desde época de Aristóteles se viene repitiendo todo eso todo ese mantra hay otros muchos mantras muchos aquí son muy conocidos no hace falta explicarlos pero todo el mundo conoce algún mantra entonces eso se viene entonces claro la justificación que te suelen dar es que claro el ser humano no puede vivir solo como un lobo como si fuera una lagartija o lo que fuera bueno nadie discute que eso sea cierto pero muchas veces se olvida un pequeño detalle Aristóteles era el maestro y el ideólogo de un régimen de un señor que se llamaba Alejandro Magno y Alejandro Magno como vimos en una de las charlas anteriores que ya no lo acuerdo Alejandro Magno era uno de los primeros vamos a llamarlo globalistas porque el tipo no solo quería tener un imperio pues como querían todos aquí en la época que levanten la mano quien no ha querido tener un imperio alguna vez entonces vale sino que el problema es que Alejandro Magno crea toda una estructura cultural para que todo su imperio tenga la misma cultura es decir lo homogeniza la diferencia es que antes de Alejandro Magno igual como mucho te imponían una religión o te hacían pagar un tributo te cobraban los impuestos y tú tenías que obedecer al emperador pero ahí como te manejaras tú en tu vida diaria era tu problema mientras cuando el emperador te requiriera tú respondieras Alejandro Magno hace una cosa que se llama la koine que se llama aculturación en griego y es que todo el mundo tiene que tener la misma cultura y eso tiene una base entre comillas ideológica una base política y la base política ¿a quién se le ocurre? ¿a Alejandro Magno? vale y Alejandro Magno ¿qué sale? se cae de un guindo se pega una hostia en la cabeza y dice ¿lo que se me ha ocurrido? no Alejandro Magno tenía unos profesores que lo mismo que le enseñaron a guerrear y a usar la espada le enseñaron a cómo manejar un imperio y su padre Filipo de Macedonia que tenía fama de ser un poco gañán pues le puso al mayor pensador de la época en el mundo grecorromano que era Aristóteles y Aristóteles le enseñó una serie de conceptos a Alejandro Magno ¿qué hace luego Aristóteles? justificar un cambio de paradigma que está haciendo Alejandro Magno se pasa de la polis griega que son ciudades totalmente autónomas y muchas veces inconexas las unas de las otras que era la ciudad y a lo mejor un poco más donde ahí se manejan y hay bueno pues los griegos con lo suyo comiendo aceitunas sin parar de hablar todo el día etcétera y lo que quiere hacer es un imperio cosa que no había antes un imperio que llegaba desde Italia hasta la India y un imperio así de esas características pues tiene muchas facilidades para irse a la mierda como un castillo de naipes a la mínima que haya es decir tú lo tienes que tener más en una época donde las comunicaciones son como un poquillo así no me pillo un Ryanair y estoy en Londres en dos horas por decirte algo entonces bueno es en este contexto histórico donde existe la idea de que el ser humano es un ser sociable por naturaleza ¿por qué? porque se está construyendo una sociedad articulada con unas bases comunes culturales ideológicas entre comillas científicas porque vemos que la ciencia en realidad es un invento después de la segunda guerra mundial esta es de la tercera charla era la tercera de Mad Max entonces bueno surge de esto Aristóteles lo que está haciendo es intentar meter en las cabecitas de toda esa gente que por supuesto va a aprender griego no solo es que los griegos dan su cultura a los demás sino que toman cosas de las otras culturas hacen ahí un batiburrillo no sé a qué os suena hoy en día creo que lo llaman multiculturalismo pero no sé a qué os suena que haya una base cultural general que suele ser la de la cultura hegemónica por ejemplo celebrar Halloween y ver el diario de Bridget Jones en la tele y luego se incorporan cosas de tal manera que puedo elegir entre comer en un McDonald's en un falafel o comida india que me echen curry que no me echen curry me voy a un mexicano me voy a un chino pero la base cultural a día de hoy en muchas partes del mundo es la anglosajona bueno pues en aquel momento la base cultural era la griega lo que pasa que iban incorporando elementos de aquí y de allá y así todo el mundo contento esto se justifica ¿cómo se justifica? porque una cosa es la vida en colectivo que haya cada cual buena suerte como decía una una señora que conocí hace años que la convivencia desacredita ¿no? bueno pues cuando te pones a vivir con otro pues ¡buff! pero solo muchas veces es un problema también entonces ahí hay un equilibrio ¿no? el ser humano por el motivo que sea ya fuera genético ya fuera moral ya fuera X pues decidió agruparse en un momento dado y mira pues ahí que Dios reparta suerte pero en este momento lo que se está creando es un tipo particular de vida colectiva la sociedad articulada generalmente global dentro de un imperio que es el de Alejandro Magno y es en esa época y no en otra cuando llega el amigo Aristóteles y dice que el ser humano es un ser sociable por naturaleza es decir que es apto para vivir en sociedad es decir en la nueva construcción ideológica cultural política y económica del momento no que no quieras vivir con tu primo el de Cuenca y plantar unos nabos con cuatro colegas en una casa o con tus padres o con quien sea o sea estabas preparando un nuevo orden mundial sí efectivamente bueno un orden mundial porque había órdenes pero había órdenes dispersos hay que tener en cuenta también un nuevo orden imperial un nuevo orden imperial que en estas épocas uno solo recordaba que vivía bajo un estado un estado vamos a llamarle entre comillas primitivo o estado antiguo no era el moderno estado nacional que se está yendo la mierda hoy en día sino el antiguo estado cuando te venía el recaudador de impuestos que generalmente venía con un par de maromos que llevaban un par de lanzas y un par de espadas para recordarte cuáles serán tus obligaciones con la agencia tributaria pero por lo demás en el día a día pues uno no tenía ahí al estado para prácticamente para nada de hecho a día a día perviven un montón de pueblos y de culturas que no tienen que no tienen estado y que muchas veces incluso luchan contra él porque lo identifican con los tíos que vienen a darle dos hostias y a quitarle el concepto de impuestos a quitarle lo que lo que tiene le hace por ejemplo los kurdos los saharauis o algunas tribus de Libia en fin bueno pues esta es como la primera gran mentirijilla en lo que se va a basar la política como ahora hay una nueva estructura la sociedad en el fondo es una forma de organizar la vida colectiva y la vida colectiva cuando se convierte en una sociedad esto se nos va yendo un poco de madre ya no son yo que sé 30 que están en una charla de plural 21 que después decir después decir venga entonces a la puta calle que estás mi garito sino que ya es una cosa muchísimo más multitudinaria a la que empieza a haber más gente en un lugar en un territorio esto de que entre todos juntos hagamos las cosas empieza a quedarse un poco como por así decirlo ineficaz porque llega un momento que hay tanta gente que tienes que acabar haciendo como esquemas representativos o como digamos especializaciones o que gente labore determinadas tareas y otra no porque todo el mundo no puede hacerlo todo a la vez y así se forma la sociedad y es lo que nos han ido repitiendo dale que dale dale que dale toma que toma desde la época de Aristóteles en el 300 y pico antes de Cristo hasta ahora y cuando alguien dice a lo mejor la sociedad es un poco truño no pero es que el ser humano es sociable por naturaleza no podríamos vivir sin otras personas coño pero puedes vivir sin otras personas necesariamente sin tener que montar una sociedad y más una sociedad de esas características entonces siempre habrá alguien que te acabe citando como he hecho yo ahora a Aristóteles aunque a lo mejor no tiene la más puñetera idea de que eso lo dijo él o las bases que anteriormente había puesto Platón que era el maestro de Aristóteles y se queda más ancho que la el mantra y cuando ya empiezas a decir por qué ya la cosa se empieza a ir luego cuando vemos las sociedades modernas pues en mi modesta opinión solo un demente puede querer vivir una sociedad como la que vivimos actualmente pero bueno para gustos los colores que decía mi profe del AGB entonces esta es dentro de la mentira de la política está formada digamos como por cuatro o cinco pilares pues una mentirijilla uno de los pilares es este el de la sociedad y es la la gran mentirijilla así se puede vivir en común y no hacer necesariamente una sociedad porque la sociedad se refiere a esto a esto que se está construyendo en este momento el peligro que tenemos de voy a lerme un libro de filosofía o voy a ver que decía tal pensador o tal otro si seguro que decía cosas maravillosas pero si tú no las pones en un contexto no vas a ser capaz de percibir la magnitud y el alcance que tiene lo que está diciendo y el porqué es como ahora hay una cosa que se llama agenda 2030 que incluso aquí hay un ministerio que es una cosa maravillosa entonces tú te lo lees oh la igualdad el fin de la pobreza esto es maravilloso pero qué clase de psicópata quiere que pase otro hambre entonces te le dicen vamos a quitar el hambre la ciudad inteligente y sostenible y todas estas cosas y ya que hay una ciudad que es una mierda por definición pues por lo menos que sea inteligente porque para vivir en una ciudad tonta ya vivo en una entonces quién no va a querer o sea qué clase perturbado no quiere no quiere algo así claro si luego te dicen que no lo voy a hacer yo aquí porque ya está bastante explicado quién diseña esa agenda quién y cómo la aplica para qué la aplica y en dónde la aplica hay amigo la cosa cambia entonces imaginaros que dentro de mil años alguien diga y hubo un programa que era maravilloso y se llama agenda 2030 y te lo pones a leer y dices solo un psicópata puede oponerse a esto efectivamente pero claro luego ya cuando entras un poco a al hilo cuando escarvas un pelín cuando escarvas un pelín dices vaya pues venga pues hagamos una lista de psicópatas que se opongan a la agenda 2030 porque igual no es todo oro lo que reluce vale dentro de la política ¿no? digamos como que la política es la gran mentira y la sociedad que construye una sociedad ya es política porque política viene del griego polis que era la ciudad lo que ocurre que en aquel momento era una ciudad estado una ciudad totalmente autónoma cuando se acuña el término de polis entonces la política es lo relativo a la ciudad ya está fin de la historia eso es la política ¿qué ocurre? que cuando se empiezan a construir sociedades entonces la política dentro del ambiente de un pueblo no tiene sentido efectivamente o sea solo es para grandes masas de población efectivamente no tiene ningún sentido porque si el pueblo es pequeño la gente no necesita la política igual en un sentido extenso del término pues vale podemos definir que igual un pueblo es una zona urbanizada ¿no? y entonces pues la política lo puedes llamar polis y la política es la vida común del pueblo pero claro eso es lo que siempre se ha llamado costumbre la costumbre pero es un término política tan grande y tan ambiguo que al final si te fijas desde la época incluso anteriormente a Alejandro Magno te viene una serie de gente que generalmente es la que corta el bacalao en una comunidad dada y te riega con un montón de conceptos que son tan realmente ambiguos y de una manera tan extensa y tan abarcable que pueden significar tantas cosas y que son aplicables de tan infinidad de maneras posibles que acabas diciendo no bueno visto de esa manera si el pueblo está urbanizado es una urbe si la urbe es una ciudad y si la política es lo relativo a la ciudad pues es lo relativo al pueblo pues acabas teniendo si te descuedas un partido político y venga Juancho a votar el domingo que te doy un bocadillo ¿no? sin embargo la política es lo relativo a la ciudad estado es decir la polis no es una ciudad es una ciudad estado es decir donde se ejerce el poder entonces la política es el funcionamiento de un estado si uno quiere vivir sin estado porque no le hace falta porque ya ves para que se junten cuatro en un pueblo a cultivar ¿qué coño te pinta ahí un estado? pues entonces no tienes la política la política ¿qué pasa? que implica una serie de cosas es el ejercicio del poder porque surge en una ciudad estado y en una ciudad ese estado ¿qué tienes? pues poder porque la vida el poder está en la vida y generalmente hay muchas divisiones entre la gente pero a mi parecer la gran división de todas las que pueda haber lo que distingue a un ser humano de otro es entre quien tiene el poder y quien no lo tiene porque el poder como dice el sustantivo y como dice el verbo te permite hacer cosas y el no tener poder no te permite hacer cosas si tienes poder puedes hacer cosas si no lo tienes no puedes y una vez que puedes hacer cosas te las ingenias para siempre poder hacer cosas y así del verbo pasamos al sustantivo que es una forma de dominar una sociedad como la sociedad es un constructo imperial fruto del poder se justifica en que hay que organizar la sociedad la política sea cual fuere esta bajo cualquier régimen entonces al final la política es una mentirijilla no porque no exista sino porque al final es una forma de articular el poder y el poder se divide entre quien lo tiene y quien no lo tiene dentro de las formas que hay de llevar adelante la política hay una que a día de hoy es casi como una palabra que empieza por V y acaba por UNA que no puedes cuestionar porque entonces te echan a la hoguera de la inquisición la democracia porque desde que somos pequeñitos en los colegios recordemos cuyos planes aparte de empresas editoriales que son los que te venden los libros de texto que son empresas que al final son unas multinacionales propiedades de si vas subiendo por la escala fondos de inversión esto creo que fue de la primera también están los gobiernos de turno que el gobierno que es gobernar joder gobernar es que te gobiernen que te digan lo que tienes que hacer entonces el que te gobierna va a querer que tú hagas lo que quiere independientemente de lo que quieras tú y para que tú hagas lo que él quiere pues muchas veces estar con la porra siempre es un poco cansado para el que la maneja que te sale luego el codo de tenista y luego complicado eso epicondilitis epicondilitis y luego es complicado eso tratárselo entonces muchas veces ¿qué hace quien te gobierna? intentar convencerte de que te dejes gobernar y ¿cómo lo hace esto? tiene múltiples mecanismos pero uno de ellos es el sistema educativo ¿por qué? porque los planes educativos además de que los hacen las grandes editoriales de los libros de texto la gran comunidad científica y la UNESCO también están los gobiernos de los distintos países que también participan entonces te dicen en el colegio desde que eres pequeño que la democracia es el poder del pueblo y que es poco menos que lo mejor que nos ha pasado o sea perdona llevo 40 y algo no voy a decir la edad porque esto sale en la tele y luego viviendo en democracia y luego las fans se deprimen o bueno como no me ven no pueden decir pero que bien se conserva para la cuestión pero lo están pidiendo ¿por qué no se ve aquí? ¿por qué no se ve aquí? ¿por qué no? porque rompería la no soy fotogénico en la tele entonces la cuestión es que te van diciendo eso pero yo de los 40 y tantos que tengo a mí lo que me están haciendo es joderme la vida continuamente entonces llego yo un momento de decir pero es por tu bien por supuesto por supuesto es por mí entonces uno piensa pues si la democracia es lo mejor del mundo y me están jodiendo la vida continuamente ¿cómo será lo peor? entonces ¿qué ocurre? la democracia ¿qué nos han dicho en los libros de la UNESCO? que la democracia es el poder del pueblo y que el pueblo se gobierna a sí mismo y picasteis bueno yo también hasta que me di cuenta que tal no y la gente picó vale vamos a hablar un poquito de lo que era la democracia lo mismo que la sociedad es la desvirtuación de la comunidad la democracia es una oligarquía ampliada la democracia ha traído aquí un libro para recomendar la ensalza o sea por supuesto aquí sobre la democracia va a ver a todo el mundo desde el más tarado de Vox hasta el más idiota de Podemos pero todo Dios del espectro político ya sea de lo que sea puede ser representativa parlamentaria puede ser democrática puede ser a directa puede ser popular puede ser participativa para todo hay un pero para todo hay un adjetivo pero el sustantivo democracia y todo Dios se va a ver de la democracia y pobre del que hable mal de la democracia espera déjame que se lo enseño a la gente que está en casa eso enséñaselo este es un libro de la historia de la democracia que empieza en solo historia de la democracia por Francisco Rodríguez Adrados eso es de editorial bueno de la biblioteca de Sanos vale bueno aquí lo tengo por si no me lo quitéis lo tengo que devolver que si no me multan y no me dejan coger más libros vale entonces la democracia vamos un poquitín así poco a poco a desmenuzar esto la democracia la funda un señor que se llama Clístenes en el 508 a.C. eso nos dicen los textos sagrados de la historia recordemos que la historia la escribe quien gana vale igual sí igual no pero los libros de texto nos dicen eso vale y toma como base una reforma que hizo un señor unos 50 años antes que se llamaba Solón y Solón llega hasta ahí en la antigua Grecia todo esto doscientos y pico años antes de Alejandro Man y llega el Solón y hace una reforma porque había habido una aristocracia anteriormente había habido una monarquía que están cortando el bacalao y nunca mejor dicho porque en Grecia asocian bastante de pescadores y en un momento los que cortan el bacalao se pegan porque quien parte y reparte se lleva la mejor parte y que si tu cuchillo es más grande que el mío y que si el bacalao cada vez es más pequeño entonces me peleo entonces quitan al rey y empiezan a gobernar ellos y llega un momento pues que la gente se lo toma como un poco mal porque esto de no comer durante mucho tiempo los vicios que tiene la gente de querer comer y nutrirse cada día pues entonces se lo toman un poco mal y se empiezan a chinar con la aristocracia entonces recurren a una figura que se llama el tirano que el tirano era como una especie de árbitro entonces le ponían unos 6 meses a la tirano haz lo que te salga los huevos durante 6 meses pero apáñame el asunto y al tirano se le elegía se elegía por mayoría que seas el tirano entonces llega un momento un tirano que es solón que dice yo voy a ser de árbitro voy a ser el Mateu Laoz y al que se porte mal le saco la tarjeta roja hace una serie de reformas que en un primer momento quedan en nada pero que luego viene otro señor que se llama Clístenes y él las recupera y las incorpora y es lo que pasó la posteridad con el nombre de democracia vale cuando Clístenes está gobernando y la democracia está funcionando ni Dios la llamaba democracia sino que se llamaba isonomía o sea los griegos de la época que fundan la democracia no la llamaban democracia la llamaban isonomía que significa igualdad ante la ley fin de la historia y hasta aquí llegó la democracia y entonces el nombre democracia cuando se vale vale ahí te quería es que me pones el caramelito joder hay que vender como dice la Shakira facturas entonces cuando sale esta mierda la democracia vale la democracia es un es un neologismo cuando se funda la democracia no existía la palabra existía la palabra demos que significaba pueblo vale pero que tenía una connotación un poco negativa era como el populacho porque en realidad el pueblo no se aplicaba mucho ocurre que la sociedad griega está dividida en dos los mejores literalmente que eran los aristoi que eran los que gobernaban y literalmente los peores oikakos los peores los peores era la gente por así decirlo del pueblo y los mejores era la aristocracia entonces como la aristocracia eran los mejores la aristocracia gobernaba y los peores se jodían y eran gobernados porque vamos a ver si tiene que gobernar alguien no va a gobernar Pedro Sánchez que es el peor vas a agarrar al mejor al aristócrata a Soros a Rochil a Larry Fing al que hace bien las cosas al primer tarao que has visto por ahí que sabe hablar y que le puede meter la mano por el culete y hacer así como si fuera Monchito el de Rockefeller que puedes poner este como puedes poner otro imbécil como el casado el feijó el coletas el idiota de voz a quien quieras porque para el caso da lo mismo entonces claro llega un momento que los peores como que jode un poco no tener un plato de comida en la mesa cada día y que encima te digan que eres lo peor que hay entonces era una época de constantes levantamientos y de constantes guerras civiles entonces hicieron algo que hoy en día no se hace por supuesto hago una operación de marketing entonces dejo de llamarte el peor y te llamo el pueblo pero no era exactamente el pueblo sino que tenía una connotación como del populacho ya no era el peor sino que era como el populacho la palabra demos demos a su vez era una palabra que era relativamente nueva porque el origen de la palabra demos es la fusión de otras dos palabras demiurgo que significa artesano y guéomoros que significaba campesino pero aquí vamos a darle una vuelta de tuerca un poco más sutil porque hay que contextualizar las cosas un artesano de la época de Solón o luego de Clístenes o luego de Pericles no era un trabajador asalariado era un maestro que hacía artesanías y que por regla general salvo excepciones por regla general al menos eso nos dicen los documentos que es de todos a ver si son verdad o no tenía esclavos en su taller y tenía aprendices a los que pagaba es decir sería el peor pero no necesariamente era pobre y guéomoros no es el jornalero que con el sudor de su frente está sembrando los campos para que la gente coma era el propietario de tierras cuando hacen la isonomía que no la democracia cuando hacen la igualdad ante la ley quienes tienen derecho de participar en la vida política de la sociedad ateniense y todavía sociedad sociedad exactamente no porque todavía no está Alejandro Magno son las personas que tienen esclavos que tienen propiedades el que no tiene nada más que sus benditas manos para ganarse el pan ese se jode y no participa ¿qué ocurre? que como los aristócratas tenían muchísimo más que los guéomoros y que los demiurgos que los campesinos y que los artesanos estos eran los peores porque eran los que trabajaban con las manos los aristócratas eran los que sabían guiar a la gente los pastores no los pastores en sentido literal los que sabían quedarse de hostia sabían conducir un ejército contra otro y aquí están llenas la historia de la Grecia antigua está llena de guerras las guerras médicas contra los persas la guerra del Peloponeso contra Esparta las guerras médicas fueron tres las guerras contra Esparta fueron otras tres las guerras civiles internas es decir los mejores eran los que sabían pensar y los que sabían guerrear y en esta época un poquito antes de Aristóteles y de Alejandro Magno ya Platón diseña los tres órdenes que luego van a estar en la Edad Media el que guerrea el que trabaja y el que reza vale entonces como se chinan un poco los peores porque oye yo que sé claro yo soy maestro artesano pero luego se lo tengo que vender hago el comercio pero quien dirige la sociedad es el noble el aristo el aristo si aristo no quiere me muero de hambre no me muero de hambre en el sentido literal de la palabra a lo mejor porque igual tengo esclavos pero luego todavía había un montonazo de gente que no tenía ni para comer que también estaban dentro de la categoría de los peores pero eso es cuando se hace la isonomía no podían participar de las decisiones porque la gran asamblea el aerópago que luego acabó convirtiéndose en la gran asamblea del pueblo para tomar las decisiones en la democracia solo podían pertenecer los ciudadanos libres atenienses que tuvieran propiedades y para tener la ciudadanía ateniense tenías que ser un varón y tenías que tener propiedades es como aquí para que te dejen entrar al país o tienes un otro trabajo o si tienes propiedades si tienes una propiedad en España puedes venir de donde te dé la puñetera gana que tú ya pasa los papeles regularizados porque este es un propietario no es un mierda por ahí un pobretón que viene a buscarse la vida es un propietario y a esa se le dan los papeles y luego si hace falta se le da la nacionalidad y cuantas más propiedades tenga se le da lo que haga falta pues en la antigua Atenas sucedía lo mismo entonces Demos surgió de de miurgo y de guión moros y nos falta una palabra se empieza a utilizar demos 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 hasta tal punto que en una de las reformas que hace clístenes los barrios que antiguamente se llamaban laos y que estaban distribuidos según cuatro grandes familias que había en Atenas por lo tanto había cuatro grandes laos una especie de barrios donde vivía todo el mundo que estaba digamos bajo la protección de esas familias es decir que eran sus clientes es decir que hasta los de miurgos que eran los artesanos y los guión moros que eran campesinos vivían en una especie de ampliación de las tierras de esas familias aristocráticas efectivamente entonces se reunían las familias de estos cuatro barrios de los laos y tomaban las decisiones claro se reúnen las familias no se reúne el jornalero que me está dando de comer se reúnen las familias y estas familias en un momento dado se empiezan a pelear entre sí y unos quieren reforzar que vuelva la monarquía o el régimen aristocrático y otros se quieren apoyar en el pueblo porque cada uno utiliza lo que tiene su fuerza una de las familias que se apoya en el pueblo y que impulsa estas reformas que haría Clístenes era la familia de los meónidas que era la familia de Pericles no sé si os suena un tal Pericles que en el cole dijeron Pericles fue el fundador de la democracia bueno pues su familia era una de las que cortaba el bacalao nunca mejor dicho en Atenas y de esta guerra entre facciones en la cúpula en la cima del poder pues gana porque utiliza la base más fuerte que tenía que no era exactamente el dinero ni tampoco era el ejército sino que era el pueblo no sé si os suena de que haya una pirámide de poder una sociedad dada y de que en la parte de arriba se empiezan a pelear y cada uno utilice pues las herramientas que crean oportunas y desde los meónidas hasta acá tenemos la que si me quiero apoyar en el pueblo les cuento el cuento de que ellos también van a ser van a estar incluidos y hago un sistema inclusivo y sostenible ¿qué tenemos con Kratos? Kratos hoy en día en griego actual significa Estado a lo largo del tiempo significó poder pero cuando surge la democracia y cuando surge el término Kratos significa dominio hoy en día nadie te dice el dominio del pueblo o el dominio porque suena como muy mal que te van a dominar dicen no el poder que como es una cosa el poder el poder que puede estar bien o puede estar mal de donde queda no era democracia era el dominio en un momento de los artesanos y los campesinos o en otro momento dado del populacho pero en realidad esto es lo que le llamaban sus adversarios porque el régimen se llamaba isonomía igualdad ante la ley esto fue lo que se suele llamar en términos de teoría política los marxistas lo usan mucho una conciliación de clases fijaos que en la isonomía al pueblo no se le da poder ni hay una reestructuración económica se les deja participar en la asamblea para que controlen en unas magistraturas a las cuales se pueden presentar o a veces había magistraturas que eran elegidas pero por la general se sorteaba una magistratura entonces puede haber alguien del pueblo que represente al populacho para que cuando el gobierno de turno que es el de los aristócratas diga algo le diga te has pasado y le pueda poner un veto pero simplemente igualdad ante la ley en que consiste esta reforma los barrios pasan de llamarse laos y ser cuatro a ser diez y llamarse demos como el populacho y se empiezan a dividir estos diez barrios en función de la actividad económica que hace cada cual esto que significa que en un momento dado en la asamblea tiene más peso los de homorós y los de miurbos y tienen menos peso los aristói pero no nos confundamos porque los que gobiernan son los aristói porque funcionan ellos gobiernan ellos y porque tienen el poder porque el gobierno se sortea dura un año y eso significa que tú tienes que atender todos tus negocios y toda tu actividad económica de ganarte el pan día a día durante un año para gobernar la ciudad claro un artesano que no tiene esclavos y que vende sillas de madera para dar de comer a su familia aunque tenga como propiedad el taller y las herramientas y a lo mejor incluso una parcelita de terreno que eso ya es una propiedad y por lo tanto puede participar en el sistema de la isonomía no puede desatender durante un año su taller porque entonces de qué va a comer porque los cargos no eran remunerados entonces en la práctica sortean le toca a Martín el artesano que no tiene esclavos dice Martín pues yo no puedo rehuso con pesar de mi corazón entonces sigue sorteando 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 y quién se lo queda pues por ejemplo la familia de los almeónidas que eran grandes armadores de barcos entre otras actividades y que tenían grandes extensiones de olivos y un miembro de esta familia de este clan si podía estar sin atender los negocios familiares durante un año porque tenía primos hermanos sobrinos tíos padre hijos que se podían ocupar en su lugar y porque él iba a llegar a su casa y iba a tener un plato de manduca encima de la mesa entonces en la práctica la democracia solo significa que es la isonomía que ocurre que luego con la época de Pericles que esto es unos 50 años más tarde todavía de de clístenes empieza la democracia a tener el sentido de no no vamos a ver pero si gobernáis vosotros gobierna el pueblo entonces todo tarao que se presenta a la asamblea de la helópago dice yo voy a venir aquí para traeros la democracia que es el poder del pueblo claro porque surge esto porque entre clístenes y Pericles que 50 años hay dos guerras civiles y hay dos alzamientos por parte del pueblo porque los aristoi pues están así que trabaje este que ya como yo es una repartición del trabajo en realidad trabaja uno come el otro y está muy bien pensado y eso es lo que es la democracia ¿qué ocurre? que la democracia es algo bueno y es el poder del pueblo etcétera etcétera en el tiempo a las actuales es un poco complicado fue el eslogan de su campaña electoral Pericles el hijo del patriarca de la familia de los almeónidas se presenta a una elección de gobierno las asambleas se sorteaban para hacer el contrapeso fijaos que entre los aristócratas hay elecciones pero muchas veces entre las asambleas hay un sorteo ¿vale? que haya una asamblea no significa que la gente decida en una asamblea de las cosas significa que la asamblea controla al gobierno es como una especie de parlamento por eso la asamblea puede ir todo el mundo a las magistraturas que van a controlar al gobierno puede ir más o menos no vamos a decir todo el mundo pero sí mucha gente pero el gobierno no puede ir todo el mundo ¿vale? entonces Pericles el eslogan de su campaña electoral es os voy a traer la democracia y eso no lo digo yo lo dice el señor Francisco Rodríguez Adrados que ha sido catedrático de historia antigua y de política desde los años 60 entre otras en la universidad de Salamanca que hoy en día igual en Salamanca vas a comer hornazo pero que en su tiempo tenía un cierto prestigio tiene buena escuela de Kung Fu en Salamanca bueno pues la cuestión es que lo dice este señor en este libro basándose en los textos de la época de los historiadores que dicen y Pericles se presentó a unas elecciones diciendo yo soy la democracia y os voy a traer la democracia lo que es una burda igualdad ante la ley vamos a hablar de otra mentirijilla la sociedad es la desvirtuación de la vida en común la democracia que es una oligarquía ampliada que es el ejercicio de la política y como muchos que la ley sea igual para todos pero ahora José Luis nos va a recordar lo que decían los abogados de Yale que la justicia es la misma para todos pero se aplica en función del dinero que tienes pim pam pim pam y esto lo dicen en Yale que no lo digo yo que por opinar puede tener el mismo peso que o leen Esteban vale lo dice Yale vale que es el poder aquí no vamos a hablar del concepto lo que es el poder etc etc sino vamos a hablar del vocablo vale poder viene de un término que viene de época de Roma el término es Imperium Imperium en latín suponiendo que el castellano sea una lengua latina pues generalmente a mí me enseñaron en el cole que agarras quitas la M final y la U se convierte en no Imperio eso es el poder estamos diciendo acaso que el poder del pueblo sería el Imperio es decir el dominio y que tenían razón los que decían en contra de la democracia bueno eso cada cual vale el poder es el Imperium el Imperium es como se rige la Res Pública que la Res Pública es el equivalente romano de el Populacho de hecho en Roma se llamaba a los gobernantes senatores y a los gobernados Populum Pueblo y Populum deriva de una palabra que significa Pubis Populum es literalmente el que no tiene vello púbico es decir el niño o la niña entonces el Populacho no era lo suficientemente maduro como para autogestionarse la vida colectiva y mucho menos en una sociedad como la romana que había heredado en gran parte el Imperio de Alejandro Magno entonces el que gobernaba era senator que es el que tiene ganas el viejo y sin importar la edad que tuviera originariamente era una oligarquía de gente mayor una gerontocracia efectivamente pero con el tiempo pues ya da igual siendo parte de determinada familia pues tú ya estabas en ese grupo entonces ya dejó de ser el requisito para estar en estas categorías la edad y simplemente era si gobiernas el senator y de ahí viene el senado y quien gobernaba en Roma era el senado romano incluso en época una gran parte de la época del imperator que es el que tiene el poder es decir el emperador y el resto era el populus los niños los que no saben nada los que tienen que ser dominados por el poder del imperator que es un primer inter pares que significa el primero entre iguales es decir que el emperador sale de los senatorios pero como hubo gente que se chinó un poquillo y hubo algunas guerras civiles también en Roma al final populus acabó siendo todo el mundo pero cuidado que el símbolo del poder del imperium en la sociedad romana la representaba el fascium si agarras fascium le quitas la m la u se queda en una o leyéndolo porque en castellano se pronuncia de otra manera te queda fascio el símbolo del poder que venía generalmente representado o por un círculo o por una mano y en algunas épocas históricas dentro de la de la civilización romana era senatus pupulunquem que era el senado y el pueblo romano es decir que eso era el poder que emanaba del senado y del pueblo pero resulta que la democracia romana era una imitación de la griega es decir no era una democracia era una isonomía y en la práctica los senadores eran el equivalente de los aristoy griegos eso es el poder fijaos que no han utilizado otra palabra el poder del pueblo no han utilizado otra palabra en grecia a partir de que se acuña en la grecia antigua a partir de que se acuña democracia todo lo demás suele acabar en kratos pero en la época es curioso porque te vas a los términos y no existe la palabra kratos lo que existe son diversos apelativos que se ponen delante de arquía no se llama monocracia se llama monarquía no se llama oligocracia se llama oligarquía no se llama a veces sí pero es un vocablo moderno no se llamaba acracia tienes anarquía pero resulta que sí que tenemos democracia ¿por qué kratos? kratos que era dominio el equivalente romano es imperium que es poder es decir de dominación porque lo que se utilizaba era la palabra arquía arjé jefatura que en tiempos remotos venía de la iniciativa el arjé o incluso luego el arconte era el que tenía iniciativa es decir que si uno era rey tenía que ir el primero a agarrar la espada y darse de hostias con quien fuera para ser rey no quedarse en su casa y decir bueno pues ya hagáis vosotros y eso yo desde aquí dirijo porque aquí encima se ve mejor y es mejor que planifique uno y ejecuten todos más que planificar todos que esto es un lío una jaula grillos y en cierto modo tienen razón porque cuando te están en una batalla no pueden estar planificando cinco mil no pues yo pienso que habría que atacar por aquí porque cuando quieras ya te han montado el morro entonces fijaos que el poder viene de dominio que es lo más despectivo dentro de que te gobiernen vale pero nos dicen que el poder es algo bueno es una capacidad que tú puedes hacer y en este caso completo esta capacidad pues la tiene el pueblo es lo que nos dicen según las definiciones desde época de Aristóteles y desde época de el imperio romano bueno en la república también existía algo que se llamaba imperium fijaos que república viene de res pública la cosa pública es decir la sociedad con la connotación de el populacho eso en función de la boca que lo pronunciara y en función de la época que lo pronunciara la república era algo positivo o negativo aun a día de hoy pues un monárquico te dirá que viene la república te lo dirá así como que le va a salir un serpullido y un republicano dirá si hagamos un referéndum por la república y tendrá un orgasmo de la misma palabra res pública es decir populacho es decir que todos son vocablos que se están refiriendo a maneras de conducir al ganado humano de que haya una gente en la cima de una sociedad que dirija al resto lo que pasa que con el tiempo pues se van dulcificando pues porque bueno como decía van aprendiendo van aprendiendo porque es con un poco de vaselina y cosas que entran mejor la siguiente que tenemos es el estado en particular el estado el estado moderno el estado es la organización del poder es decir del imperium en una sociedad y se organiza a través de la política y la forma política que tiene la organización del poder es decir del imperium en una sociedad es a través del estado actualmente todos los estados que existen en el mundo sin excepción ninguna todos esto no te lo dicen porque es otra gran mentira del unesco son estados liberales el estado franquista era un estado liberal la china de mao era un estado liberal y el estalinismo de la unión soviética era un estado liberal ¿por qué? porque el estado liberal no solo se refiere a la ideología del estado de hecho no se refiere a la ideología del estado sino se refiere a la forma de funcionamiento del estado y en la actualidad todos los estados funcionan igual hay un gobierno hay una asamblea sea electa o no lo sea que ayuda o hace de contrapeso en función al gobierno hay un aparato judicial tenga mayor o menor independencia del gobierno hay un aparato legislativo o lo ostente esto una persona o lo ostente en 50.000 se renueve el cargo o no se renueve es una maquinaria y se llama estado liberal porque la pusieron los liberales y llegando a los liberales ellos toman como base a dos pensadores que son los que formulan el concepto del estado tal y como hoy en día se conoce y se ha modificado muy poco de hecho fueron los liberales los que modificaron más o menos superficialmente en esencia es lo mismo esta formulación que hicieron que lo hicieron en la edad moderna uno es Jean Baudin o Baudin Baudino latinizado que se estudia en la teoría política mucho pero un poquito era contemporáneo de Baudino pero un poquito antes hay un señor que es el que establece la teoría del estado de cómo va a funcionar y de cuáles son sus parámetros que no sé si os suena se llama Nicolás Maquiavelli vale Maquiavelli es el diseñador del estado toma castaña no sé si os suena estéis familiarizados con el concepto maquiavélico es un cabronado maquiavélico maquiavelli maquiavelli diseña el estado para organizar el poder en una sociedad cuando llegan los liberales en el siglo XIX aunque sus teorías se remontan un par de siglos atrás en las tesis de Locke y de Hobbes que solo son 100 años anteriores no posteriores a Maquiavelli 100 y pico es cuando los liberales dicen esta idea a mi me mola pero vamos a actualizarla un poquito tengo el Windows 95 vamos a meterle un 2000 lo que sea algún que sea ahora que esté no sé como no lo uso no sé 12 creo que van o el 10 debo si son todos una pan de cabrón bueno la cuestión por eso se llama estado liberal para regir un estado liberal no necesariamente tienes que tener una ideología liberal y voy a poner un ejemplo pero ya has puesto uno China es liberal si 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 China o Rusia la forma de estado otra cosa es que se gobierne de una manera que haya más igualdad ante la ley más isonómicamente o que se gobierne de una manera más despóticamente pero el estado es un estado liberal y un ejemplo que voy a poner que si mi papá me está escuchando le encantará es el de un señor que se llamaba Joseph Stalin bueno no se llamaba así pero pasó a la posteridad con ese nombre Joseph Stalin no tenía el poder absoluto porque su régimen estuviera concebido de una manera de poder absoluto tenía el poder absoluto porque el poder estaba separado y él acumuló todos los cargos porque al que se presentaba dentro del partido comunista tú te podías presentar en la unión soviética al cargo que fuera que te fueran a elegir ese era otro cantar y la gente que se solía presentar o que votaba en contra de Stalin tenía la mala costumbre de que de pronto desaparecía pero él no ocupaba todo el poder porque el estado estuviera diseñado para que él ocupara todo el poder sino que él ocupaba todo el poder porque fue pillando todos los cargos que había ni siquiera Lenin anteriormente a Stalin había tenido todos los cargos y por eso había desaparecido también mucha gente porque no tenía Lenin todos los cargos con Stalin la gente empieza a desaparecer pues yo que sé se cansaban de la ciudad y se iban al campo o igual estaban hechos de naftalina a lo mejor igual yo creo que era por el 5G pero bueno la cuestión es que esa gente pues acaba desapareciendo y como solo se presentaba uno pues el congreso del PQ le decía venga dale de hecho a Stalin en el congreso de muchos congresos del PQ le llevaron la contraria y propuestas y posiciones que tenía Stalin para llevar adelante no salieron no pasa nada porque Stalin era un hombre paciente se esperaba unos cuantos años a los 5 años una purga desaparecen todos los que me votaron en contra lo renuevo con gente a la que a mí me gusta y me vota a favor y ya está que os queréis que os diga tampoco hay una diferencia tan tan grande con lo que vivimos a día de en un lugar llamado España bueno llegan los liberales y de todo este diseño que hace Bodino pero sobre todo Maquiavelo que era un poquito anterior le voy a meter un un tarannado esto así para que quede un poco más bonito y llegamos a los liberales y aquí es donde vamos a entrar en la otra gran mentira que tiene que acompañar la otra mentirijilla que tiene que acompañar a la gran mentira que es la política la ideología si todos los que te van a dirigir son iguales y no hay diferencia entre uno y otro ¿dónde está la libertad de elección? porque cuando se hizo la exonomía en la antigua Grecia se hizo para la libertad para defender el bien más preciado que tenía el ser humano la eleucería y no lo digo yo lo decían ellos entonces por la eleucería se hizo la disonomía ellos pensaron que la mayor expresión de la libertad era la igualdad ante la ley vale entonces pues si todos son iguales todos son los mismos y todos te dicen lo mismo pues la cosa no tiene gracia hay que ponerle un poco de emoción al asunto entonces empiezan a surgir las ideologías la primera es el liberalismo vale empieza más o menos con Locke siglo XVII y luego la cosa va tomando forma en el siglo XVIII gracias sobre todo a las grandes ideas que tiene un hombre que estaba en un en un club de amiguetes un poco peculiar y que se juntaban los domingos para hacer para hacer una cosa que ellos llamaban rito antiguo escocés aceptado en una orden que se llamaba masonería este hombre se llamaba Adam Smith y es curioso porque este hombre llamado Adam Smith lo empieza a financiar una familia desde Alemania que luego vamos a ver como se traslada a Inglaterra porque le gustan los libros hombre y los empieza a editar la familia Roche que pertenecen a una asociación donde hacían quedaban los domingos a jugar al mus y se llamaba rito escocés antiguo aceptado entonces surge el liberalismo en una época en que hay un enfrentamiento por el poder a gran escala tenemos tres bandas como estados así digamos representativos de este conflicto luego cada uno tenía sus sus personas detrás que les financiaban esto nos acordamos de la primera de las charlas el que controla la hucha lo controla todo quedan a saber lo que en aquel momento se llamaba España lo que en aquel momento se llamaba Francia y lo que en aquel momento se llamaba Inglaterra pero en Inglaterra habían hecho un alzamiento una revolución siguiendo ideas liberales de Locke Alan Smith lo que hace es la plasmación económica y se incorpora a la plasmación filosófica que le ha hecho Locke anteriormente y quitan al rey le cortan la cabeza y se pone un tío que se llama Cromwell y hacen una república con una democracia parlamentaria que acaba convirtiéndose en dictadura a los pocos años la dictadura de Cromwell y luego todo se soluciona con un par de hostias con los holandeses y finalmente termina todo con una monarquía parlamentaria pero en el resto de lugares esto no era así y alguien piensa que idea más interesante poder quitar a un rey cuando no hace lo que quien tiene la mano en la hucha quiere y aprovechando que esta gente la que se quitaban de en medio en las monarquías pues no eran una gente excesivamente generosa con los demás se dice que los Luises Luis XIV etcétera etcétera jugaban al ajedrez humano en los palacios de Versalles mientras daban Luis XIV mientras daban patadas podridas a la gente para comer para evitar los alzamientos y los motines del pan bueno pues resulta que se les ocurre que gran herramienta de todo este rebaño que tengo aquí que cuando no tiene comida que es muchas veces se me descontrola ese descontrol puede ir a cualquier parte sin embargo si ese descontrol me lo dirijo y somos dos pastores y uno se está peleando con el otro pues el pastor que se pelea con el otro a lo mejor digo yo esto es una preocupación mía puede dirigir el descontento del rebaño en contra del otro pastor que lo está dirigiendo ya lo dirijo yo pues elaboran en el siglo XVIII el comienzo de otra gran ideología que va a fraguarse luego en el XIX otra de las grandes ideologías de nuestro tiempo pero antes esto del liberalismo que sucede el liberalismo básicamente dice el estado debe estar debe dejar de gobernarse por un tirano con el poder absoluto que es lo que decía Hobbes un poquitín antes de Locke y tiene que gobernarse por alguien que escuche las distintas partes y que sea elegido por esas partes para gobernar es decir lo que en mi pueblo se llamaría un árbitro igual que lo fue Solón en Grecia es decir aquí estamos a las puertas después de una década que es el siglo son los siglos dieciséis diecisiete muy turbulentos con guerras de religión motines levantamientos revoluciones etcétera etcétera por ejemplo sin más lejos la revolución inglesa en Francia la fronda en España había habido en el dieciséis tanto las los comuneros en Castilla como las germanías en Cataluña y partes de Valencia bueno pues una conciliación que la gente hasta unos niveles pueda establecer una participación y que la gente sobre todo pueda comerciar y el liberalismo de Dan Smith en un mamotrete infumable que se llama la riqueza de las naciones bueno este es el título abre ya porque el título original propio del siglo dieciocho no tienes portada de libro para poner todo el título vale y básicamente dice básicamente esto se tiene que basar todo en la libre competencia el Estado no tiene que entrar en nada y cada uno aquí sus cosas las compra las vende como le dé la puñetera gana y uno puede pensar así está a favor de comprar y vender qué cosa más maravillosa lo que piensan todos los liberales que se la metieron doblada pero hasta el fondo qué cosa más maravillosa la de libre competencia el libre comercio vale imaginaos no sé si esta este ejemplo que va a poner ahora lo utilicé en una de las charlas imaginaos que a mí me gusta salir a correr por las mañanas pero tengo que currar no tengo mucho tiempo para entrenar y corro media hora por las mañanas y no todos los días y me quiero presentar una carrera y resulta que en la carrera participa Usain Bolt que aunque ya se retiró es un atleta profesional que entrenaba ocho horas al día con unas zapatillas que lo flipas porque sus grandes patrocinadores de adidas o lo que fuera le dan un montón de pasta y porque el tío cobraba un montón de pasta que probablemente el señor habría comenzado corriendo media hora cada día vale pero que luego por lo que fuera entonces como hay libertad de competencia y nadie se va a entrometer ahí yo me voy a poner en la casilla de esa élida con estas zapatillas que tengo aquí contra Usain Bolt hombre yo no digo que no pueda ganarle que si me pongo pero bueno vale entonces eso es la libre competencia y hasta nuestra época hasta nuestras fechas eso ha sido uno de los grandes mantras de la libertad de comercio la libre competencia libre competencia bueno en el siglo XVIII empieza un proyecto que se denominó el proyecto rojo y que se plasmó sobre esto hay controversia vale yo lo digo hay controversia en un proceso político que se llamó revolución francesa en que consistía el proyecto rojo llegaba un momento que gente de muchos lugares sobre todo de la Europa Mediterránea estaba hasta aquí hasta el gorro y que la decisión del rey era como la de un funambulista tío estás en la cuerda floja porque te puedes ir a tomar por saco porque esta gente se puede levantar entonces había unas aspiraciones totalmente legítimas por parte de el populus vale para mandarles a la mierda a todos y defender un estilo de vida porque además en el siglo XVIII empieza un proceso que pasó la postería con el nombre de revolución industrial que fue la primera ahora igual lo suena que hay por ahí un señor joven y vigoroso que habla de sacó un libro de la guarda bueno la primera empezó en un periodo de tiempo que era entre 1700 a 1814 porque no había inteligencia artificial entonces las cosas eran más eran más lentas vale en este contexto suceden una serie de cosas que es una acumulación de propiedad en manos de los que mandan para establecer la libre competencia entonces que sucede comienza una cosa que se llamó enclosures que los empezó Enrique VIII de manera moderada pero que se fueron a casco porra a partir del siglo XVIII ¿qué significaba esto? los señores feudales por muchas tierras que tenían tenían que dejar la parte mayoritaria de sus terrenos como tierras comunales para el pasto y para la agricultura de los siervos que vivían en sus tierras era una especie de pacto social del momento yo te puteo y a cambio se supone que tú me das de comer y a cambio se supone que yo te defiendo y que para que tú puedas comer yo te dejo estas tierras es decir la explotación económica era una explotación del tiempo y de la mano de obra de esa gente que tenía que ir a trabajar las tierras del señor feudal y luego si eso si le sobraba tiempo ¿vale? pero tenía para ganar con todo lo horrible y lo demente que es esto tenía para ganarse la vida porque cuando había acabado de deslomarse para dar de comer a ese gorrón que era un gorrón por la gracia de Dios pues por lo menos podía quedar con otra gente no en una sociedad sino en una comunidad y cultivarse algo para llevárselo a la boca esto si tenía suerte no había cosechas que se perdían etcétera pero por lo menos tenía la posibilidad de hacerlo las enclosure significa que se privatizan los terrenos comunales enclosure en inglés bueno no sé si lo pronuncio bien significa acercamiento y dijeron los señores nos hace falta más tierra porque se viene esta mierda del liberalismo y porque así podemos competir de hecho había nobles que tenían más tierras que el rey el duque de Aquitania tenía más tierras que el rey de Inglaterra y de Francia juntos porque tenía tierras en la mitad de Francia y en un cacho de la hostia de Inglaterra y se decía que el rey ni respiraba sin pedirle opinión en una época al duque de Aquitania bueno pues llega la gente y de pronto se encuentra con que sus tierras comunales ya no son comunales son del que se las ha cerrado entonces es igual yo me imagino esa gente a lo mejor llega un día se levanta un día venga 1 de enero de 1714 me levanto un día por la mañana he salido del castillo del señor de trabajarle para que pueda jugar a su ajedrez humano de las narices llego a casa para plantarme unas acelgas y para comérmelas y una verja tú no puedes pasar que esto es del gorrón al que has ido tú a alimentar con el sudor de tu frente a lo mejor me enfado un poco entonces resulta que empieza a dar como mal rollo y es paralógico que justo en este momento surja el proyecto rojo que se ha atribuido a determinadas sociedades internacionales de gente muy pudiente que se juntaban los domingos para jugar al muslo a veces hacían unas cosas que se llamaban ritos escocés antiguo y aceptado otras veces hacían otras que se llamaban rito de York y otras veces hacían otras que se llamaban gran rito del gran oriente bueno da igual la cuestión es que la peña se empieza a mosquear y hacia finales del siglo XVIII surge una cosa que se va a empezar a llamar socialismo y tiene un apelativo socialismo utópico esto se lo puso Marx pero al principio socialismo ¿por qué? porque hay que promover que los beneficios del trabajo de la sociedad vayan para la sociedad en principio era esto pero ¿alguien ha mirado? ¿alguien fue a clase cuando se daba en la EGB Historia o en el instituto y tenías el tema del socialismo? ¿alguien ha visto que los primeros socialistas eran gente como el conde de Saint-Simon? un conde era socialista llamadme malpensado y llamadme desconfiado ¿y este conde era de los que jugaban los domingos al mus? no estoy en condiciones de demostrarlo no tengo documentación pero fijo que tenía condenillas que sí que jugaban fijo que sí entonces el primer socialismo que empieza a surgir se le empieza a denominar utópico ¿por qué? había una gente cuando la revolución francesa cuando estalla que en parte es espontánea en parte no tampoco vemos ahora una mano negra en la cima que dirige absolutamente todo hasta como mea todos los zapatos antes de salir de casa ¿vale? pero en parte fue promovida pero también hay una hay un manejo amplio de espontaneidad de azar de cosas que pueden suceder yo lo intento pues salieron no esto es como si me jugara al baloncesto yo he pensado que voy a jugar al baloncesto quedo con mis colegas echamos un baloncesto incluso elijo la cancha elijo el balón me preparo con los estiramientos pero luego hay que meterla cuando tiras ¿no? pues esto es más o menos un poco lo mismo había una gente en Francia en la revolución francesa que se llamaba que no sé si lo pronuncio bien porque mi francés es un poco como de albacete los enrabientados para entendernos ¿vale? y esta gente ni socialismo utópico ni pollo esto lo que querían era pasarles a todos a cuchillo eran una facción de alguien de un grupo social que se denominó sansculot directamente los sin calzones el equivalente castizo de los descamisados ¿vale? los que no tenían absolutamente nada y esto es les da la igual que si los de Montesquieu que si los de Voltaire que si los de Rousseau presocialistas que si los de Robespierre que si los de Lafayette que si los de Jesucristo y era a la gente a la que todo Dios en Francia temía porque estos no se casaban con nadie no eran parte de la asamblea nacional les importaba una puñetera mierda todo lo que querían era un plato de comer para ellos y para sus hijos y estaban hasta las narices de que hubiera gente que les estuviera mangoneando todo el día bajo los pretextos más peregrinos que podía ser Dios que podía ser la democracia o que podía ser Belén Esteban no importa entonces es curioso como en este momento en estas épocas se empieza a formular las ideas filosóficas vienen de antes y sobre todo las trae Rousseau que no era picapedrero por cierto vale este quedaba los domingos para jugar al mus y hacían una movida que se llamaba el rito del gran oriente vale entonces quedaban para hacer sus cosas y empieza a surgir una serie de formulaciones es decir las legítimas expresiones de un montón de gente de diversos pueblos de que mira estamos hasta aquí de vosotros te hago una teoría te hago una teoría punto número uno cuando alguien te dice te hago una teoría me haces una teoría tú a mí y después te hago un programa no hay teoría sin programa el programa es lo que voy a aplicar y te digo cómo va a funcionar la cosa y lo escribe como no sabes leer no te preocupes porque ya agarro se lo doy a una gente que sí que sabe leer y va a ir por los pueblos y te lo va a decir vale surge el socialismo y a partir del socialismo empiezan a surgir distintas expresiones del mismo a partir de un señor que se llama Pierre Joseph Proudhon que ha sido considerado tanto padre del del comunismo y con una gran influencia sobre Marx como uno de los precursores del anarquismo Pierre Joseph Proudhon es uno de los que más lleva adelante la teoría de una de las ramas del socialismo es un caso curioso porque antes de ser socialista Proudhon que no venía de familia rica pero sí de una familia que le podía mantener el padre tenía una fonda y vendía vino y a partir de ahí el tipo destacó en la escuela y su profe que era un jesuita le dio una beca para que fuera a estudiar con él a la ciudad y a partir de ahí entró en los círculos intelectuales franceses porque el chaval destacaba en una eminencia y como se cansaba mucho de estudiar los domingos iba a jugar al mus con una gente y a la hora de dar las cartas se hacían una movida que se llamaba un rito del gran oriente Pierre Joseph Proudhon de Pierre Joseph Proudhon hay un montón de emanan un montón de socialistas que luego van a derivar del marxismo el marxismo es una corriente socialista y tiene dos biblias sagradas una es el manifiesto comunista y otra es el capital yo no lo he visto ¿vale? esto es lo típico a mí me han contado uno que dice que yo no lo he visto pero a mí aparte que lo he leído que no es garantía de nada porque leer puede leer todo el mundo Fernando Simón sabe leer ¿vale? entonces no es garantía pero a mí me han dicho que han visto en el British Museum expuestos dos cheques firmados por Evelyn de Rothschild no el que se murió el otro día sino un bisabuelo del bisabuelo de una suma nada despreciable de miles de libras para Karl Marx claro mucha gente que defiende las teorías marxistas te dicen pero ese libro lo pagó Engels que para eso su papá tenía fábricas el defensor del proletariado que era el ayudante de Marx él defendía el proletariado pero el padre tenía fábricas en Alemania y en Inglaterra eso lo pagó Engels bueno el capital la edición la pagó Engels pero los dos años que se tiró Marx investigando para escribirlo ¿de qué vivía Marx? si no salía de la biblioteca y los sellos con lo que ponía en las cartas para cartearse con otros científicos sociales y economistas y gente muy lista con la barba muy larga y casi todos regorditos y con criados como el propio Marx y como el propio Engels ese dinero ¿de dónde salía? porque Marx no era rico ese dinero lo pagó Rothschild para hacer el capital y hay otro cheque de Evelyn de Rothschild para la liga de los comunistas para financiar el manifiesto comunista y pagar la edición esta vez que salió precedida en 19 años a el capital es decir que agarra una legítima aspiración de la gente de querer vivir bien las élites están empezando a pelearse entre ellas utilizan el liberalismo como arma arrojadiza cuando se han instalado en el poder empiezan a joder a la gente que es el leitmotiv es decir a ejercer el imperium a través de la política una de las maneras de hacer política ejercer el imperium y cuando la gente se china ya sale uno y te hace una teoría esto me recuerda y las comparaciones son odiosas no tiene absolutamente nada de ver con lo que estoy diciendo olvidado de la charla hasta el momento que una cosa aquí en muchas ciudades que se llamó algo así como 15M y que había mucha gente como descontenta no sé hasta qué punto podía estar dirigida o no podía estar dirigida pero había como mucha gente descontenta y bueno pasan y hay unas protestas y tal y igual y después al poco tiempo surge un partido político que recoge las aspiraciones legítimas del 15M que se llamó Podemos y Podemos hizo una serie de teorías que habían estado además asesorando en Venezuela y no sé dónde y estudiando aquí y allá y todo esto y la antiglobalización y patatín y patatá y luego llegan y pum y salen como partido y ahora están en el gobierno en un momento en el que había una cierta vamos a decir que aquí se fuera a derrubar a derrubar el status quo pero como que había un cierto aquí meneo y yo porque el 15M podría haber estado dirigido yo no me voy a meter en eso porque no lo sé pero un montón de cosas que pasaban alrededor del 15M y un montón de descontento que había incluso antes del 15M eso existía y estaba ahí entonces bueno quien se os estoy viendo la cara de gente mal pensada con lo que estoy diciendo como no es posible que descanalizaran ese contento a través de un partido político yo no he dicho tal cosa no me seáis mal pensado vale entonces en la época del socialismo más o menos fue igual entonces tenemos Proudhon Proudhon tuvo un discípulo destacado que se llama Mijail Bakunin y se le conoce como padre del anarquismo como una de las varias vertientes del socialismo Mijail Bakunin fue un revolucionario fue un luchador pasó mucho tiempo en la cárcel pero cuando no estaba en la cárcel o levantando barricadas con un fusil ocupaba los domingos desde antes de ser revolucionario jugando al mus a jugar al mus que le llevó su padre que era uno de los que no sé si era el presidente no pero era el vocal de la sociedad vale le llevó su padre las partidas de mus y hacían una movida para repartir las cartas que se llamaba rito del gran oriente grado 32 tuvo Mijail Bakunin antes antes de desarrollar las tesis del anarquismo pero si nos metemos en el anarquismo vemos que el gran sucesor de Bakunin y continuador hablo de la teoría no de las legítimas aspiraciones de la gente para porque los que te gobiernan sean unos cabrones fue un príncipe llamado Piotr Kropotkin que los domingos jugaba al mus y que a la hora de repartir las cartas hacían una movida que se llama rito del gran oriente posteriormente vino un italiano que se llamaba de rico malatesta que a la hora de repartir las cartas los domingos en la partida de mus porque esto ya lo doy por supuesto hacían una movida que se llama rito del gran oriente y así tenemos una serie de que si vemos todos los grandes teóricos en este caso concreto del anarquismo todos todos los que elaboraron teoría los que elaboraron un programa un sistema una filosofía un cómo va a ser el mundo mañana jugaban los domingos al mus y lo mismo que los liberales cuando jugaban al mus barajaban las cartas de una manera que se llama rito antiguo rito escocés antiguo y aceptado estos otros los del socialismo están jugando a las cartas barajando con el rito del de gran oriente eso es una manera de canalizar gente que quería defender un modo de vida que a mí no me hace el imperio ni jesucristo porque yo estoy aquí viviendo con otros seres humanos de la manera en la que a mí me parece o yo puedo y cuando me chino pues resulta que mi descontento llega a mí es curioso ver cómo todo el programa del marxismo está financiado por los rochis no sé si antes o después de las partidas del mus del domingo en el rito escocés antiguo y aceptado las teorías del anarquismo se dirimieron posiblemente en una partida de mus repartiendo las cartas con el rito del gran oriente bastante curiosa la cosa bueno la cuestión es que después esto va surgiendo a finales del 18 y a lo largo del 19 y el siglo 19 es la época de las revoluciones liberales pero no sólo de las revoluciones liberales sino que también se van creando asociaciones es curioso porque este hombre Bakunin tuvo una disputa con Marx en probablemente la primera asociación realmente internacional que existió que era la Asociación Internacional de Trabajadores y por qué digo esto porque los que se juntaban los domingos a jugar al mus era internacional pero estaban fraccionados en más o menos unos ocho ritos diferentes sin embargo la Asociación Internacional de Trabajadores aunque tenía distintas facciones era una única organización quizá la primera organización globalista de la historia pues no lo sé bueno no porque esa fue la de Alejandro Magno y su imperio pero bueno entonces ¿qué ocurre? Marx había elaborado una teoría de funcionamiento donde se iba a llegar a una vida sin estado sin imperio pero previamente se tenía que pasar por una etapa en la que había un banco central y Bakunin le acusó de estar al servicio de los Rothschild porque los dos eran judiosas que nazi y porque Rothschild había pagado los libros al Marx las cosas como son y una de las frases que dice Bakunin en una carta dentro de la Internacional es el programa del señor Marx el programa político lo relativo a la polis es decir a la ciudad-estado es decir al estado el programa del señor Marx consta de un banco central y allá donde hay un banco tenemos un banquero se sabe que por la época Rothschild dijo dame el control del banco central de una nación y me importa un comino el sistema político que tenga claro yo me imagino un montón de gente descontenta que intenta ir hacia el socialismo por ejemplo porque de algo de la manumisión de los oprimidos del populus de los infantes que no tienen vello público y que no se saben gobernar a sí mismos porque no saben hacer el lado con un canuto actualmente desde luego nada más cierto vale en la época habría que verlo y hago un sistema al cual ellos se me van a adherir y le coloco un banco central fue en la primera charla en la que explicamos como los Rockefeller financiaron la revolución bolchevique como metieron mano en el banco central porque Rusia en aquel momento la región de Baku era la mayor productora de petróleo del mundo y a los Romanov no les daba la gana hacer un contrato con la Standard Oil para distribuirlos porque la Standard Oil que era la empresa de Rockefeller no producía petróleo lo distribuía y se quitaron a los Romanov de en medio había otros motivos para quitarse a los Romanov que eran una panda de sátrapas tiranos y asquerosos que bien muertos y enterrados lo que ocurre es que en ese momento había muchas razones de muchas élites de poder para querer quitárselos de en medio pusieron a los bolcheviques financiados por Wall Street esto no lo digo yo lo dicen los archivos del Congreso de los Estados Unidos porque en 1919 John Davison Rockefeller primero fue citado a declarar en el Congreso de los Estados Unidos acusado primero políticamente no penal de traición a los Estados Unidos por estar financiando a un régimen comunista que iba en contra de la libertad de comercio del liberalismo del modo de vida americano etc. en los archivos del Congreso están estos documentos y está el juicio político la declaración que le hicieron a Rockefeller los diputados y esto lo recoge un señor que se llama Anthony Sutton en un libro que luego os diré el título ¿vale? para que no os haga un spoiler de estos que hice en los modernos y por otro lado que tenemos unos regímenes financiados por Wall Street auspiciados por gente que queda a jugar al mus los domingos y luego otras teorías que a mí me sorprendió luego os voy a decir también el libro donde está todo esto que os estoy diciendo bueno que narices lo voy a decir ahora el libro se llama La masonería de Francesc Cardona y es un estudio histórico de la masonería desde sus inicios hasta casi casi la actualidad Francesc Cardona en ese libro defiende la masonería yo no seré quien la critique yo se lo digo lo que dice el señor Francesc Cardona porque yo soy un chaval que como no tiene amigos soy muy leído como un tonto lo que leo lo digo igual que Fernando Simón vale pues la cuestión es que tengo otro sistema político por llamarlo de alguna manera que crea una serie de organizaciones desde finales del siglo XIX y he detuvo aquí la sorpresa que me llevé yo cuando vi el programa desde el siglo XIX seguido por este señor que hablé antes ese rico malatesta que era un italiano que era anarquista pero que anteriormente de ser anarquista se había puesto a jugar el muslos los domingos con sus amigos franceses y con los rusos que los rusos se daban besitos con los franceses y saca un programa de 10 puntos bueno pues en este libro de Francesc Cardona podéis ver publicado en la vanguardia de 1931 él recoge un documento que es el programa de la masonería del gran oriente y si lo comparáis con el programa de la unión de anarquistas italianos de rico malatesta o de la federación regional española que era como se llama la organización de los anarquistas a finales del siglo XIX solo difieren un punto y además son 10 los veis y solo difieren un punto y el punto en el que difiere es la manera de llamar al gobierno los masones dicen que el poder parte del individuo asciende hasta el municipio y llega hasta el gobierno del estado y estos anarquistas decían que el poder sale del individuo asciende en función de la tendencia al municipio o a la comuna y llega a la federación porque ellos pensaban que todas las comunas estuvieran federadas en un sistema de democracia directa ¿os acordáis lo que es la democracia? pues eso entonces tengo un descontento del pueblo hago unos teóricos que son todos de mi cuerda tiro las ideas y en las llevo claro una vez dijeron pero la diferencia entre el anarquismo y la masonería es muy grande porque el anarquismo es ateo y la masonería no lo es error la masonería inglesa no es atea es deista pero durante casi cien años la masonería de la logia del gran oriente era atea y revolucionaria y se distinguía la masonería mediterránea representada sobre todo por el gran oriente de la masonería inglesa y escocesa de que los ingleses y escoceses actuaban a la luz pública y lo que hacían era intentar captar personalidades para que estuvieran en sus logias mientras que los otros actuaban clandestinamente porque estaban enfrentados a la iglesia católica que ocurre en Inglaterra no había iglesia católica en Suecia el rey de Suecia cuando toma posesión del trono automáticamente es nombrado miembro de la logia de Estocolmo que depende del rito de York inglés automáticamente y cuando ha muerto tanto el tarahue este que se quería reencarnar en un virus que matara a la humanidad el Felipe de Edimburgo como su churri alias Elizabeth Chu las logias masónicas de Inglaterra dieron el pésame públicamente por Twitter porque los dos eran masones declarados pero esto no lo digo como Dios mío estuve rebuscando en un archivo secreto que solo yo he tenido acceso y era resulta que la reina de Inglaterra es masona no es que los masones en el puñetero parlamento británico van y le dicen al rey te nombro jefe de esta logia y el rey dice vale porque es la manera que tiene la masonería inglesa de manejarse de hacer política y de llevar a cabo el imperio esto no significa que ahí no estoy diciendo que todos los masones sean una panda de cabrones que estén con túnicas oscuras alrededor de una bola invocando a los reptilianos para gobernar el mundo pero algunos sí no sé si invocando a los reptilianos porque no sé pero bueno vale pero es que aún nos queda una tercera ideología de las tres grandes ideologías que dominan el mundo el liberalismo que luego acordaros lo que hizo el liberalismo aportar la manera en la que el estado diseñado por Maquiavelo funciona el socialismo que continuó en muchas de sus vertientes con el mismo funcionamiento estatal quienes defendían el estado otros defendían el estado de otra manera aunque lo criticaran por lo menos en las grandes teorías no me estoy refiriendo a la gente que se ha jugado la vida muchas veces intentando labrarse un futuro mejor de la tendencia que sea fuera socialista fuera lo que fuera incluso fuera liberal luego resulta que hay una cosa que procede de el símbolo del imperium es decir del poder del dominio que se llamó el fascio 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 en italiano el fascio y ahí salió un movimiento hasta cierto punto que también es socialista que se llamó fascismo que lo hizo el señor Benito Mussolini bueno pues la cuestión es que este señor pues bueno va haciendo ahí sus cosas pues mira pues soy fascista pues aquí hace falta un gobierno fuerte porque la democracia es un truño y va me va a poner yo y resulta que su ascenso al poder lo financió los Rothschild la monarquía británica claro luego este hombre tuvo como un sucesor que era todavía más radical y que como era alemán hablaba más alto y como muy enfadado a este hombre le estuvo financiando desde 1930 el banco internacional de pagos el banco internacional de pagos creo que lo expliqué se creó en 1930 porque se había acabado la primera guerra mundial había perdido Alemania en mi pueblo el que pierda el futbolín pasa por debajo y Alemania el toco pasa por debajo y tengo que pagar reparaciones de guerra y Alemania dijo bueno pues que remedio con que te lo pago si no tengo nada y entonces en 1919 en el tratado de Versalles alguien que pertenecía a una organización que luego mencionaré no quedaban los domingos a jugar al mus bueno igual algunos sí pero generalmente no dice ¿por qué no hacemos una caja central? todos los países vamos dando préstamos esos préstamos se los queda Alemania ¿vale? y luego Alemania pues nos lo va devolviendo porque así pone en marcha la industria bueno esta idea queda ahí quizás sí quizás no pero llegamos a 1929 hay un crack económico y en 1930 Alemania no ha pagado un duro en 11 años de lo que tenía que pagar entonces alguien dice es el momento de poner este banco y se lo llamó Banco Internacional de Pagos que no es exactamente el banco central de los bancos centrales porque no fija tipos de interés pero casi porque cada vez que un banco central necesita pasta y no la tiene se la pide al Banco Internacional de Pagos entonces el Banco Internacional de Pagos funcionó como la hucha del Domu fue echando dinero todo el mundo ese dinero iba para Alemania pero no iba exactamente que a Alemania es un concepto muy grande entonces no fue exactamente digamos para el gobierno alemán para que repusiera la industria que le habían jodido después de la guerra fue para un señor que se llamaba Adolf Hitler y que tenía un partido político así que decía cosas bueno esto como que solo yo y mis primos somos los que molamos y los demás os voy a exterminar panda de cabrones que no valéis para nada y cosas así por el estilo así como muy resumido hay un libro que se llama el Main Camp que si queréis lo podéis leer para saber cómo pensaba este señor un libro que es el mayor zurullo que me ha ido en mi puñetera vida porque es un atajo de inconsistencia es una tras otra pero bueno que como decía mi profe del cole para gusto los colores la cuestión es que ese señor con esa pasta llegó ahí claro quienes forman parte del Banco Internacional de Pagos los 100 mayores banqueros del mundo y tiene su sede en Suiza y aparte del dinero del Banco Internacional de Pagos la campaña electoral para que el amigo Adolfo llegara al poder y probablemente el asesor de imagen que le dijo recórtate ese bigote porque pareces aznar fue el señor Roquefeller porque sus empresas le suministraban el petróleo porque el Banco Central de Alemania estaba la bancarrota y los bancos que controlaba Roquefeller Roquefeller nunca fue exactamente un banquero si no fue Rothschild pero con el tiempo llegó a serlo entonces recibían el dinero de ahí entonces ha habido un montón de gente que ha pensado que la solución a su descontento pues era tener una de estas ideologías en este caso concreto esta última del fascismo y los otros al menos me apuntaban un poco alto decían mira son estos que gobiernan no hacen así pero estos otros apuntaban a todas partes todos los que no son como yo son los culpables de todo hay una frase que dice un miembro del Comité de Relaciones Exteriores luego voy a hablar de él que dice tenemos que apostar por Adolf Hitler porque Adolf Hitler quiere hacer un imperio y al hacer el imperio va a disolver el Estado Nacional claro Alemania es un Estado Nacional y comerán salchichas y jugarán al fútbol y verán cerveza y cosas que hagan los alemanes que a mí ni me van ni me vienen pero si mi sistema político se empieza a expandir y yo invado Hungría por poner un ejemplo Hungría no es Alemania a lo mejor puedo hacer algo parecido a lo que hizo Alejandro Magno pero o invado España o invado Suecia o invado Acapulco me da igual pero la cuestión es que eso no va a ser Alemania como nación me refiero entonces ellos decían va a hacer una supervenecia porque lo que implicaba si salía bien a Hitler que no en vano salió con Mussolini y con Hirohito era hacer un puñetero gobierno mundial entonces estamos viendo que hay una serie de gente que aprovechando vuelvo a insistir el legítimo descontento de los pueblos por mejorar su medio de vida y porque no viniera un tarao diciéndole sois una sociedad entonces os voy a poner un imperium y esto va a funcionar con política a través de la democracia por ejemplo aunque había otras modalidades pues dijeron bueno pues lo que te voy a poner yo a ti va a ser los 5 dedos en la en toda la jeta ¿vale? por gorrón y por explotador pues resulta que esta gente empezó a jugar a todas las bandas posibles y empezó a hacer todas las teorías posibles de un tiempo a esta parte se ha dado por llamar disidencia controlada en tiempos atrás se solía llamar falsa oposición es decir creo algo que se me opone pero que en el fondo va a recorrer el camino que yo quiero bien sea por la disolución del estado y que todo el mundo funcione como yo estoy diciendo y no haya estado pero al final es algo que es tan grande y tan global que algún mecanismo de organización tiene que tener bien sea porque voy a hacer el estado más férreo más fuerte que existe y todas las posibilidades intermedias que haya la cuestión es que hay gente que empieza hay una carrera de caballos y apuestan a todos entonces gana el caballo que gane ellos ganan y la saca para ellos y porque apuesta a todos porque tiene el dinero para apostar a por todos el que solo tiene un duro dice bueno a ver si mi situación mejora va pues apuesto por aquel caballo y a ver si gana y luego se fanatizan como el fútbol porque hoy en día tener una ideología es como ser un equipo de fútbol da igual lo que tu equipo haga es mejor que el otro por definición y a tomar por saco entonces vemos como esos descontentos se han ido recuperando y así tenemos como las tres grandes ideologías políticas del mundo una que es el liberalismo es un diseño de la masonería otra que es el socialismo está diseñada una parte por la masonería Rockefeller queda los domingos a jugar una partida de mus pero él es más guay que los demás la manera de repartir las cartas se llama Gran Logia Rockefeller 666 y está inscrita en el registro de asociaciones en los Estados Unidos de Norteamérica es una asociación perfectamente legal y cualquiera puede consultar ese registro si sabéis inglés y ver que hay una asociación que se llama Rockefeller 666 y que es una logia masónica porque como es la masonería anglosajona ellos no se esconden y dicen bueno el rito escocés antiguo y aceptado y la logia 666 de Rockefeller financian el comunismo me estoy refiriendo en cuanto a ideología política vale y la masonería en este caso los que quedan con el rito francés de dar las cartas para jugar al mus van a crear el anarquismo el fascismo pues exactamente igual que el comunismo el libro que os decía de Anthony Sutton se llama Capitalismo Bolchevismo y Fascismo y como viene creado por las distintas élites vale entonces esto está hecho para que la gente se pegue básicamente igual en el siglo XIX era soy comunista soy anarquista soy liberal soy fascista lo que sea ahora a lo mejor soy de Saquiro soy de Piqué porque las cosas van cambiando pero la cuestión es que la gente siempre se tenga que estar peleando entre ellas y no evitando que le impongan un imperium vale entonces que ocurre con ideología si es para los de abajo pues que los de arriba no la tienen la ideología es para la chusma la política es para la chusma todo eso es para la chusma la gente de arriba lo único que hace es organizarse para ejercer el imperium sobre la gente que está abajo y como lo hacen ya para ir acabando pero no sé cuánto tiempo llevo y me enrollo más que las persianas casi dos horas hostia casi dos horas una 46 se me está yendo la mano bueno venga hola todavía te queda esto no pero esto es solo leerlo pim pam vale vale que ocurre con estas movidas de que hemos estado aquí hablando de la masonería patatín patatán vale ocurre lo siguiente no es que estén controlando el mundo y que los masones sean terribles tengamos que salir de aquí con orcas y con antorchas a la caza del masón y nos acercamos ahí al paseo San Joan ahí abajo de toda la biblioteca a los a quemarles con ellos dentro no se trata de eso la cuestión es que esta gente que tiene el poder desde hace bastantes siglos se les han ido añadiendo otros por el camino claro porque bueno va a llegar un momento que la sociedad adquiere nuevas formas y una manera de adquirir el poder es a través del dinero hay gente que tiene mucho dinero que le han dicho bueno venga puedes comer te dejo comer en la mesa de los mayores y tú también puedes participar no tienes que estar siempre fregando los platos y comiendo con los críos la cuestión es que esta gente tenía que organizarse internacionalmente se aspiraba a construir un imperio que fuera internacional y en épocas pretéritas llámese siglo XVIII llámese siglo XIX y sobre todo antes estas posibilidades no siempre se daban me refiero a la gente que estaba por encima de los estados y por encima de los imperios los que muchas veces tenían la mano en la caja y otras veces dominaban realmente al imperio entonces había una serie de organizaciones que eran internacionales por ejemplo en los siglos sobre todo XVIII y XIX aunque la masonería como hoy en día se la conoce es del XVII ¿vale? surge en el XVII bueno empieza a surgir ¿vale? y se plasma en el XVIII en particular si queréis una fecha pues vamos de una fecha 1717 la masonería anteriormente eso era gente que ponía piedras y que construía iglesias y que tenía unos conocimientos para hacerlo hizo una serie de gremios y protegió su conocimiento que no lo tuviera ni Dios porque si no yo no como la iglesia está haciendo iglesias a casco porro porque quiere materializar su poder en la tierra porque quiere que el papa no pase estrecheces cuando da misa por lo que sea la cuestión es que le hacía a esa gente si esa gente expande sus conocimientos cualquier tarao menos Fernando Simón puede hacer una catedral entonces llega un momento ¿vale? que esta gente dice ni Dios dice nada de esto y hay aprendiz hay compañero y hay maestro pero en un momento de la historia se dejan de construir catedrales entonces esa gente pierde sentido lo que hace y no tiene mucho para llenar el buche entonces empiezan a incluir a su sociedad gente del gremio entonces ya empiezan a meter a arquitectos porque igual el arquitecto me da una construcción aquí porque tal y porque cual claro los arquitectos ya es gente que tiene pasta empieza en el 1600 a ocurrir esto si os fijáis y miráis libros históricos la época en la que se dejan de construir catedrales de hecho a partir del siglo XVI en 1500 y pico ya no hay una de las últimas que hay en el territorio que jurídicamente se llama España es la catedral de los jerónimos en Madrid un gótico flamígero isabelino del 1510 1500 por ahí le gustaba a Isabel primera de Castilla así hazme el lintel de la puerta así como con llama y va el arquitecto así al lintel de la puerta ahí como con llama pero a partir de esa época se deja de de construir entonces empiezan a meter a esta gente arquitectos lo mismo que va un arquitecto te va gente que es ilustrada entonces ahí empieza un cambio en el que se deja deja de existir lo que se llama la masonería operativa y empieza a existir la especulativa la especulativa que ya es gente que no ha visto un pico y una pal en su puta vida pero que como tiene pasta está en círculos de poder entonces esta gente como tiene pasta y tiene el poder pues quedan los domingos y juegan al mus porque no te van a levantar un muro de ladrillo cuidado que en paso ya están los del popul entonces quedan y tal y entonces pues como son de diversos países y muchas veces en esta época hay estados nacionales empieza a surgir también en el siglo XVI XVII más bien pero casi todos son imperios pues un imperio tiene varios países entre comillas bajo su dominio y esta gente pues corta el bacalá en varios de esos países o tienen un montón de pasta y quedan pues a jugar al mus no podemos joder mejor la vida a esta gente y seguir bebiendo vino pues vamos a quedar jugando entonces son digamos sociedades que mucho tiempo se han llamado sociedades secretas pero que no es cierto son sociedades discretas porque si la masonería fue una sociedad secreta nadie sabría que existe que la masonería entonces es una sociedad totalmente pública otra cosa es quien pueda entrar en el mundo anglosajón pero es una sociedad que fue totalmente discreta en el mundo mediterráneo luego tenemos que internacionalmente también había gente que decía bueno pues a mí lo que están haciendo estos no me muevan o yo quiero cortar el bacalaullo y no que lo corten estos pues hacemos otra movida venga pues hagamos otra movida y tenemos a los jesuitas los jesuitas que surgen en el siglo XVI y quedan ahí los jesuitas y tal se dice mucho yo no tengo todas las de la ley como para decir esto es así se dice mucho que detrás de los jesuitas estaba la nobleza veneciana que quería tener un contrapeso dentro de la iglesia porque era muy cansado pelearse por el poder del Vaticano porque el Vaticano era la mayor potencia en la tierra y todo el mundo intentaba colocar ahí a su papa todas las grandes familias de nobles intentaban meter a su papa y los que más veces metieron un papa fue la denominada nobleza negra veneciana es decir los banqueros que no se llamaba nobleza negra veneciana porque estuvieran invocando a los Anunnaki y se pusieran negros o porque hubiera un sol negro en el centro de la tierra etc etc sino que la nobleza negra se le llamaba por las prácticas por ser unos cabronazos por las prácticas bancarias de la usura entonces se decía que eran muy negros porque tenían negros el álbum entonces se les empezó a llamar nobleza negra y todos eran banqueros y estos metieron a los papa y unos de las nobleza negra eran los medici y otros eran los Borja que salían de Borja de Aragón y que en el 1400 empezaron a tener un condado en Valencia y que luego se expandieron hasta Italia porque eso os manejaba y otros eran los Esforza y otros eran los Visconti etc etc los Palavichini o sea un montón de y estos se dividieron en dos la Vecchia nobleza y la Giovanni nobleza y los Giovanni jodieron a los Vecchios bueno la cuestión es que como el Vaticano era principalmente como la mayor potencia en la época pues todo el mundo a colocar ahí al Papa como a veces no puedo controlar directamente al Vaticano pues le pongo un freno le pongo un tapón y surgieron los jesuitas de la mano del Ignacio Loyola vale estos se encargaron de una movida que se llamaba la Contrarreforma es decir los jesuitas la iglesia siempre ha tenido varios brazos los jesuitas eran el brazo propagandístico del catolicismo supuestamente son católicos pero cuando uno empieza a mirar sus fundamentos ya la cosa se empieza a poner un poco no muy católica vale los domínicos llevaban la Inquisición los benedictinos llevaban la diplomacia por ejemplo luego hay más los angustinos entonces esta gente surge en el siglo XVI y hay órdenes jesuitas en todo el mundo porque en todo el mundo había catolicismo entonces ya tenemos otra serie de gente que se pone a jugar al mus pero no los domingos porque les viene mal esto se pone a jugar al mus los sábados y al mus exactamente tampoco esto es más bien a la risca vale luego hay otros que se llamaron los illuminati que se dice que infiltraron a la masonería que no son unos tíos que tengan unas togas y estén con su bola de cristal rezándole a los reptilianos en el sol negro en el centro de la tierra que no lo sé que igual sí vale sino que fue una sociedad secreta que la creó un tipo llamado Adam Westhaupt que salió de la universidad de Ingolstadt en Alemania sí de donde salió Frankenstein el mismo y que era jesuita ese tipo y bueno estudió con los jesuitas y se supone que se hartó de ellos y se fue y creó esta que los llamaron los iluminados de Baviera y una de las cosas que hicieron los iluminados de Baviera aparte de fichar gente con mucha pasta fue meterse en la masonería pero se meten en la masonería porque era la sociedad digamos global o globalista entre comillas de su tiempo una sociedad internacional no por otra cosa vale esto también habla Francesca Ardona en su libro La masonería que no lo digo yo vale entonces ¿qué ocurre? hasta el siglo más o menos XIX casi XX tenemos que estas son algunas de las principales sociedades internacionales donde la gente que corta el bacalao se junta esto no tiene ideología ninguna estos esto se la suda a todo lo que de la masonería no sé si todos pero por lo menos a muchos se la suda a todo lo que quiere esta gente es ejercer el imperium contra el populus pero a partir del siglo XIX esto empieza a cambiar porque estas sociedades si os fijáis son anteriores a la revolución industrial cuando la revolución industrial llega los tiempos cambian y hace falta otro tipo de sociedad estas son las tres grandes sociedades vamos a llamar discretas de la época preindustrial en la época industrial vamos a tener otras tres una se funda vamos por orden de antigüedad una se funda en 1832 se llama Skull and Bones igual os suena porque a Skull and Bones han pertenecido a mequetrefe desconocidos por nadie como Taft William Taft fue el fiscal general de los Estados Unidos durante el siglo XIX Abel Harriman fue uno de los mayores banqueros del siglo XIX y uno de los miembros de la familia Harriman tanto en Estados Unidos como en Inglaterra ocupó el cargo de ministro de exteriores y fue quien fue con Roosevelt a negociar porque este era yankee con Stalin los acuerdos de Yalta después de la segunda guerra mundial y los de Bretton Woods es decir uno de los arquitectos este Harriman una familia de banqueros que todavía sigue existiendo un tipo que se llamaba George Herbert William Bush que fue director de la CIA en Estados Unidos vicepresidente con Reagan y luego presidente y su hijo que fue presidente de los Estados Unidos pero es que el tío que se presentó contra Bush en unas elecciones se llamaba John Kerry también Skull and Bones yo me acuerdo que había un tío a mí me parece un tonto la chorra pero bueno había un tío que se llamaba Noam Chomsky se sigue llamando lingüista muy respetado del Instituto Tecnológico de Massachusetts o sea que están combinando la lingüística con la tecnología en un instituto de tecnología que hace máquinas muchas veces para el ejército Noam Chomsky estaba ahí fue miembro de la izquierda radical de Estados Unidos marxismo simpatías anarquistas y es el hombre que dijo que lo dice él en su vídeo que cree que los no son una peste para la sociedad lo cual reafirmo desde aquí y que a quien no estuviera había que meterle una especie como de campo de aislamiento en un desierto porque era un peligro para la sociedad esto lo dijo Noam Chomsky y había que llevarles la comida y tal y había que tratarles más o menos como a los presos un tipo que se ha pasado media vida luchando por la libertad estaba afirmando que a la gente que iba a hacer o no iba a hacer determinado acto totalmente antisocial y en contra de la humanidad había que meterles en un en un sitio como encerrados claro que sí bien dicho bien dicho Noam si me estás oyendo Noam yo te apoyo pues Noam una de las cosas que dijo era que cuando se presentó George Bush que había que votar a Kerry para que no salieran los republicanos porque los republicanos eran muy malos entonces no votas a los republicanos vota al colega de Bush esta pertenece a la se llama masonería no regular la orden de Skulambos siguen los ritos masonicos de la masonería anglosajona pero no deben obediencia los masones tienen muchos ritos y se organizan por logias de obediencia es decir hay un núcleo central que corta el bacalao y le dice a todos los demás de ese rito lo que tienen que hacer todas las demás logias que sigan ese rito obedecen a ese centro los Skulalbons parecen de Estados Unidos pero no lo son son de Bilbao porque ellos no tienen logia de obediencia ellos hacen lo que les sale de las pelotas entonces como no tienen logia de obediencia ellos son su propia logia de obediencia se les llama masonería no regula en 1843 surge otra sociedad que se llama no lo pronuncio bien porque no es hebreo Bnei Brit los arquitectos del estado de Israel financiados por la familia Rothschild la masonería judía porque para ser mason en el rito anglosajón con que creas en un dios ya vale da igual el dios puede ser Maradona que tiene una iglesia en Argentina vale yo creo en la iglesia maradoniana y Maradona es mi dios puede entrar a la masonería si bueno yo no porque soy más pobre que las ratas pero si tuviera pasta podría entrar o algún tipo de influencia social o política podría entrar a la masonería no es el caso pero bueno no me discriminan por cuestión religiosa de mi culto maradoniano aunque me gustaba más pelé pero bueno sino que me están discriminando por una cuestión de pasta es decir como siempre el que no tiene es el del populus es curioso como el del populus el impuber el que no se sabe manejar a sí mismo nunca es quien tiene pasta y el que es el que tiene canas y sabe gobernar y tú calla que eres un niño sí que la tiene es una cosa muy curiosa y después había otra sociedad que tiene mucha importancia y que es una sociedad socialista estos no son masones igual sus miembros alguno lo es pero estos son socialistas que se llama la sociedad fabiana Nate Britt se crea en 1843 la sociedad fabiana en 1884 estos tenían un logo que era un lobo vestido con piel de cordero toma y lo pone ahí tranquilamente luego lo cambiaron hace unos años y pusieron una tortuga además tiene pero tiene cara de enfadada el logo de la sociedad fabiana tiene una cara de mala hostia la tortuga pero bueno como un animalito más simpático la tortuga además me han hecho un concierto para rescatar dinero para proteger las tortugas en México entonces pues aquí no le gusta maná bueno la cuestión es que no te gusta maná no pues entre la sociedad fabiana bueno maná defende las tortugas entonces el tema es que la sociedad fabiana lo que dijo era introducir en la sociedad cambios progresivos muy lentamente para que la sociedad imperceptiblemente vaya aceptando estos cambios y cuando te has querido dar cuenta no en 5 ni en 10 ni en 15 ni en 20 sino a lo mejor en 100 o en 200 años te has comido el marrón que vas a la biblioteca de Sansa a coger un puto libro y que tienes que meterte en el catálogo metiendo un pin con el ordenador en el cual no te puedes meter porque no tienes el pin y entonces tienes que meterte por internet en la página web y que cuando vas a coger el puñetero libro en préstamo el bibliotecario no te hace el préstamo como antes y te pone el papelito el separador con el sellito de cuando lo tienes que devolver sino que lo tienes que hacer tú con una máquina y yo digo ¿y para qué coño está el bibliotecario? si además dentro de 10 años va a ser un robot como los de Amazon los que colocan del libro para eso que son los reponedores de la biblioteca bueno pues lo siento bibliotecarios pero en 10 años vais a estar en la puta calle 10 con suerte espera tal vez que viene a ver lo que vais a comer bueno la cuestión es que muy lentamente muy lentamente muy lentamente se hacen los cambios ¿quién fundó esta sociedad? el núcleo fundacional y director durante muchos años fue un señor que se llamaba H.G. Wells que igual lo suena de otros programas como La Máquina del Tiempo El Hombre Invisible etcétera etcétera a esta sociedad perteneció un señor que se llamaba Bertrand Russell y esta lo fundó una señora de apellido Wilson que fue junto con el anarquista Kropotkin una de las fundadoras e impulsoras del anarquismo en Inglaterra los otros eran socialistas de partido político y juntos echaron en marcha esta sociedad en 1884 esta señora fue primero miembra y fundadora de la sociedad fabiana y después anarquista igual que H.G. Wells y que Bertrand Russell fueron primero miembros de la sociedad fabiana y después tuvieron sus ideas políticas lógicamente Bertrand Russell vino después fue miembro dirigente pero vino después el núcleo era el matrimonio web socialista digamos moderado esta señora Wilson y H.G. Wells sociedades discretas de la revolución industrial que ocurre que estas tres sociedades fueron las creadoras de ya en el siglo XX las sociedades internacionales que se supone que cortan el bacaldao yo hasta más arriba no llego no puedo demostrar más arriba de esta gente ¿vale? pero hay un más arriba lo que pasa que desde aquí abajo el populus no no ves la claraboya del tejado llegas a ver desde fuera si miras y dices pues parece que hay una antena pero no sé decirte de qué es igual es de los reptilianos bueno y aquí ha dado lugar estas sociedades la sociedad fabiana tira que tira aquí tira que tira se va a convertir en el motor ideológico de una sociedad que se crea en 1910 que se llama la mesa redonda se crea en Inglaterra la mesa redonda la fundan una serie de personajes insignificantes como por ejemplo Cecil Rhodes gran traficante de diamantes fundador de Rhodesia en Sudáfrica una joya de hombre por cierto una joya brillaba que daba gusto por ejemplo un señor que se llamaba Evelyn de Rothschild otra joyita no el que le pagó a Marx la de los libros sino el hijo otra joyita Evelyn de Rothschild dio una beca Cecil Rhodes para que fuera a su universidad a la universidad de los Rothschild a estudiar porque el Rhodes tenía unas ideas muy interesantes sobre el imperio británico lo interesante que tenía era vamos a recuperar el imperio británico incluyendo con ello a los Estados Unidos y dijo Rothschild interesante le di una beca después le puso de ayudante y luego le mandó a Sudáfrica que era parte del imperio británico para que se hiciera cargo de los negociantes del Rothschild y este resulta que vio diamantes y dijo anda negrito muérete sacándome diamantes muérete sacándome diamantes que por el bien de la humanidad y de tu pueblo sudáfricano y que con lo menos saques y ya está ¿los diamantes se les quedaron la gente que vio en Sudáfrica? no evidentemente y luego un tipo que se llama pasó la postería con el nombre de Lord Milner que era el ideólogo detrás de Rothschild que Rothschild lo que hacía era poner la pasta estos fundaron la Mesa Redonda la Mesa Redonda ¿qué hace? es la heredera de una organización anterior pero que esta organización no adopta la ideología de la sociedad Fabiana la Mesa Redonda sí que se llama Pilgrim Society la sociedad de los peregrinos fundada en 1902 esta sociedad de los peregrinos impulsó la Mesa Redonda ¿qué hace la Mesa Redonda entonces? fundó una cosa que se llama no sé si lo pronuncio bien con mi inglés de Albacete Royal Institute of International Affairs el Real Instituto de Asuntos Internacionales o de Asuntos Exteriores que a día de hoy es miembro del gabinete británico su momento era una sociedad separada pero en nada entró en 1919 más conocido como la Chatham House porque es la dirección la que tiene su sede y hay un letrero y lo podéis ver si os vais a Londres veis Chatham House ¿puedo entrar? no porque un señor de negro con una pistola así de grande te dice ¿usted quién es? fuera pero ahí está la sociedad y la mesa redonda adoptó la ideología de la sociedad fabiana la sociedad fabiana tiene un gran hito será fundadora del partido laborista en 1887 es decir la ideología de la sociedad fabiana al principio son grupos socialistas que quieren lo mejor para la humanidad y luego en un momento dado dicen fundar un partido vamos a dejarnos ya de hostias y venga que aquí está todo el mundo votando que el liberalismo lo peta pero nosotros vamos a ser liberales más como socialistas y alguien en 1910 que había formado parte de la sociedad de los peregrinos dijo y luego formó la mesa redonda dijo estos chavales me gusta su rollo porque su rollo es el rollo como el mío y entonces adopta la idea y les empieza a regar de dinero y la sociedad fabiana acaba siendo la mega hostia porque tienen todo el dinero de la mesa redonda porque paga rochi decir que paga rochi significa que paga el banco central ingles porque paso es el que lo maneja bueno hoy en día no lo maneja porque como vimos en la sociedad como más impersonal y anónima lo maneja lo manejaba un tiempo que se llamaba Mark Arnick que trabajaba para rochi y que era miembro también de blackrock un fondo de inversión que también es el que maneja la pasta del gobierno de españa entre muchos otros vale bueno entonces esta gente de la mesa redonda adopta la ideología de la sociedad fabiana la impulsa luego tenemos un agente que crea el Council of Foreign Relations CFR el Consejo de Relaciones Exteriores que se fundó un año antes del RIA el Royal Institute of International Affairs alias Satan Havos un año antes ¿quién lo funda? tiene un núcleo de dos miembros fundadores que luego se va a ampliar a más os estaréis preguntando ¿quiénes son esos miembros fundadores? por favor dilo, dilo no podemos aguantar más con la impaciencia un traguito dramático John David Rockefeller primero y J.P. Morgan estas almas caritativas filantrópicas ambos ya tenían sus fundaciones filantrópicas uno Morgan en 1910 Rockefeller a imagen y semejanza de su amigo Morgan fundan el CFR ¿y qué hace el CFR? el CFR dice vamos a participar en la fundación del RIA junto con la mesa redonda fijaos que es lo que ocurre en 1918 termina la primera guerra mundial ¿qué ocurre en 1919? tratado de Versalles ¿quién está en el tratado de Versalles? una serie de políticos entre ellos presidentes de gobiernos de diversos países entre ellos miembros del CFR como el presidente de los Estados Unidos de América como uno de los ministros de Inglaterra ¿vale? el CFR participa junto con la mesa redonda en la fundación de la RIA y estos le dan una idea más sutil a la idea de Rhodes de recuperar el imperio británico si les decimos a los yankees que queremos que formen parte nuevamente del imperio británico y que Wall Street se supedite a la sitio de Londres nos mandan a tomar por saco pero ya entonces ¿qué hacen? una idea brillante la federación de esta idea de federación después de la segunda guerra mundial cristalizará la Commonwealth que no os engañéis la Commonwealth no es una asociación de países de habla anglosajona que son todos muy amigos y quedan los viernes a jugar al Moos es el puto imperio británico con otro nombre otra de las cosas que hace el CCR es fundar en 1954 esto va a partir que sé que te va a gustar el Club Bilderberg el tipo que forma el Club Bilderberg es el rey de Holanda Bernardo que había sido oficial de las SS durante la segunda guerra mundial se casó con la princesa de la dinastía de los Orans y luego llegó a ser rey pero el Bernardo que tenía una gran habilidad para sobrevivir no tenía capacidad para fundar el Club Bilderberg aunque su monarquía holandesa cortaba el bacalao en un montón de lugares entonces ¿qué hace? él hace la invitación al Hotel Bilderberg por eso el club se llama así pero los que estaban detrás era la pasta de Rockefeller esta vez Rockefeller III y el cerebro de Henry Kissinger en el 54 cuando todavía no era asesor de Nixon ¿vale? porque esto fue en los 60 y en los 70 otra de las cosas que hace el CFR es crear en 1972 a instancias de Rockefeller que es uno de los que ocupa la directiva la comisión trilateral en 1972 ¿qué es la comisión trilateral? básicamente agarramos Europa lo que equivale a decir Gran Bretaña y Francia lo que equivale a decir Rothschild y Loe lo que equivale a decir Rito Escocés Antiguo y Aceptado Rito de York y Rito del Gran Oriente nos juntamos con los Yankees del CFR lo que equivale a decir Logia Rockefeller 666 es un bonito nombre y nos juntamos con los asiáticos ¿y quién cortaba el bacalao en los años 70 en Asia? Japón ¿todo esto para qué? para frenar el peligro del comunismo ¿vale? estaban haciendo un orden mundial el comunismo tanto de Stalin como de Mao les había beneficiado en una serie de momentos de la historia pero en otros no entonces llega un momento que esta gente utiliza así ejerce el imperium a través de la política el psicópata de turno que está gobernando mientras les es útil ellos lo impulsan cuando en algún momento por el motivo que sea les deja de ser útil haya hecho lo que haya hecho a la mierda me lo quito de encima por eso hay veces que dice es que hay un enfrentamiento internacional ahora mismo de facciones capitalistas y este lucha contra tal pero este fue Xi Jinping primero fue al foro de Davos pero ya no va y Putin al principio estaba en el en el foro de Davos de los jóvenes líderes y ahora ya no está bueno no se juran amor eterno ellos son amigos hasta que dejan de serlo hasta que uno hace trampas en el mus o el otro se queja de que la partida o ya no sirve como peón o ya no sirve como peón otra de las cosas que hace el comité de relaciones exteriores es en 1971 fundar una sociedad para la discusión económica que pasó a la posteridad por su cambio de nombre que vino 20 años después que se llama foro económico mundial y lo fundó un tipo llamado Klaus Schwab el cerebro detrás del foro económico mundial en el 71 ya con Nixon a puntito a puntito a puntito de quitar el patrón oro el patrón oro lo han quitado muchas veces se ha disociado muchas veces el dólar del patrón oro por ejemplo en el 33 o por ejemplo en el 55 pero eso ha sido provisional siempre el patrón oro tarde o temprano 5 o 10 años después ha vuelto la particularidad que tuvo Nixon es que quitó el patrón oro y hasta ahora que volverá con el yuan digital probablemente como moneda de referencia ¿eso qué significa? quitar un supuesto valor real porque alguien ha dicho mira que piedra como brilla que sea la base de la riqueza en lugar de la comida o de la leña o de lo que sea y entonces a partir de entonces empezó a funcionar el patrón oro hasta que otro llegó y dijo no tronco que pesa mucho ahora el patrón oro va a ser un papel que yo voy a sacar una fotocopiadora dándole un voto y ya está pues eso fue gracias a Nixon pues Kissinger era el que estaba detrás de Nixon que era otro otro pelele cuyo vicepresidente fue Nelson Rockefeller ¿vale? pues Nelson y su hermano son los que pagaron la fundación del Foro Económico Mundial para hablar entre líderes económicos y mundiales todos tranquilamente pues poder jugar al Moos y esta bella televisada oído o sea perdón en el Foro Mundial Internacional en el Foro de Davos está el Kissinger metido sí tócate los huevos ahora vale de vez en cuando dice alguna cosa porque el hombre ha choché un poco pero bueno el ideólogo del Foro de Davos fue Kissinger bueno pero es un premio Nobel de la paz además claro claro por eso lo escuchan y pues es un tío que sabio yo me leo tengo su libro Cabecera que se titula Nuevo Orden Mundial lo tengo de pues eso de cabecera y cada día antes de dormirme digo pues me voy a leer unos pasajes para inspirarme mañana y ser mejor persona estamos hablando por ejemplo del CFR el CFR da el impulso junto con la mesa redonda al RIA los Skulambons también dan un impulso al RIA porque gente que estaba en el CFR pertenecía a los Skulambons por ejemplo miembros del RIA Lionel Curtis miembro de la mesa redonda Rockefeller pero no eran ingleses estos está Rockefeller no penséis mal Alan Dulles que fue luego director de la CIA y que tiene un aeropuerto en Washington con su nombre H.G. Wells Hackley John McKinder no sé si os suena a John McKinder pero este tipo fue asesor de varios presidentes de los Estados Unidos y marcó una tendencia de hacer política exterior Alfred Milner ya os hablé antes Lord Milner el cerebro de recuperemos el imperio británico bien la principal creación del RIA fue doble ¿vale? recordemos que estaba el CFR y metido de Estados Unidos al cual se invita a los Rothschild son los miembros europeos que suelen ir a veces incluso va el primer ministro británico de turno las creaciones principales fueron el MI5 anda y en Estados Unidos la elección del presidente porque todos de los 47 presidentes que tienen los Estados Unidos el CFR se fonda hemos dicho en 1918 de 1918 a 2022 solo ha habido un presidente de los Estados Unidos que no haya sido designado por el CFR o que no haya sido miembro del CFR el único adivinéis quién ha sido no no Ronald Reagan Trump el puto zanahorio como le llamo mi viejo ha sido el único que no ha sido nombrado o que no ha sido miembro del CFR desde 1918 hasta la fecha pero es que en Inglaterra en Gran Bretaña todos los presidentes del gobierno han sido miembros del RIA incluido Boris Johnson el CFR que se funda con capitales de Rockefeller de Morgan de Harriman de Warburg y de una familia que se llama Baruch ¿alguien le suena a la familia Baruch? vale ¿alguien le suena un banco que se llama Charter Standard o Standard Charter? sí el primer banco moderno de la historia fundado en 1602 si uno es futbolero lo conoce porque patrocina a Liverpool pero si uno no está metido en el mundo de las finanzas no tiene ni la más puta idea de cuál es el Standard Charter es el banco los bancos los funda el Vaticano hay quien dice que los fundan los Templarios bueno está por ver pero bueno vale aceptemos digamos como que sí los funda el Vaticano y luego empiezan las distintas noblezas de distintos países a meterse en el mundo de los bancos pero el primer banco capitalista de la historia es el Standard Charter fundado por la familia Baruch una familia que remonta sus raíces hasta el Imperio Romano yo hice una investigación exhaustiva desde un día que me estaba aburriendo y como no me invitaban los domingos a jugar al mus y dije voy a ver de dónde coño salgo yo bueno esto dicho así igual suena un poco así cuáles son mis orígenes y vi por parte del padre podía rastrear mi apellido hasta el 1600 y dije hostia qué fabuloso qué suerte he tenido qué buena investigación que me he hecho porque la mayoría de la gente a partir del bisabuelo y empieza a decir yo de dónde vengo vale estos cabrones hunden sus raíces en el Imperio Romano vale este es el banco el banco y por supuesto es uno de los bancos que participó en la fundación del Banco Internacional de Pagos pero a que todo el mundo conoce a Rockefeller y a Rothschild ya que ni Dios conoce a la familia Baruch vale pues con eso os lo digo esta gente puso dinerito hicieron una colecta entre los amigos estaban un día tomándose unas tapas aquí en Sagrada Familia estaban Rockefeller Morgan, Baruch Harriman, Warburg y dijeron a poner aquí un eurito cada uno para financiar el CFR que hay un gasto que pagar un alquiler para reunirse y la calefacción vosotros no que no la vais a tener jodeos pero el CFR tiene calefacción en invierno vale y haría un tipo llamado House que no es el médico de la serie sino que es un tipo que hacía el enlace entre la City de Londres es decir la Bolsa de Londres que es el principal mercado de oro del mundo y la mesa redonda de Milner y el proyecto de Milner y de Rothschild con Wall Street entre la City de Londres y Wall Street fundan el CFR y el CFR más la mesa redonda si vamos más arriba Skull & Bonds varios de ellos fundan el RIA y a su vez estas dos organizaciones van fundando organizaciones internacionales en el mundo en el CFR había miembros de Skull & Bonds de Ben Ibride y de la City de Londres porque se invita tiene una rama europea coño pero esto no es de Estados Unidos no tiene una rama europea al principio era solo inglesa luego ya fueron entrando alemanes franceses etc etc miembros directores de los grandes importantes medios de comunicación los CEOs de BlackRock de hecho el CEO de BlackRock automáticamente está en el CFR por ser CEO de BlackRock en mi tiempo se decía el director ejecutivo Henry Kissinger es miembro del CFR y además estamos hablando de la junta directiva porque Angelina Jolie es miembro del CFR pero bueno es de suponer que sus opiniones tendrán un peso excepcional en esta organización Rockefeller y desde la época de Woodrow Wilson en 1918 todos los presidentes de los Estados Unidos excepto Donald Trump la principal creación aparte de junto con el RIA el nombramiento de los presidentes en Estados Unidos y en Gran Bretaña fue la creación de la CIA la CIA junto con el MI5 y el MI6 está en una estructura que se llama los cinco ojos que son los servicios secretos de Estados Unidos Gran Bretaña Canadá Australia y Nueva Zelanda ahora se han sumado Alemania Japón Israel es decir comparten la información de todo lo que está sucediendo en el mundo es curioso porque los servicios secretos alemanes entraron en los cinco ojos después del escándalo del espionaje de la Merkel en la época de Obama que se supone que Estados Unidos había espiado a varios líderes alemanes pues así funciona esta gente entonces esta gente elaborado históricamente porque muchas de estas son familias que son bastante antiguas la mayoría vienen del siglo XIX pero las hay del siglo XVIII incluso las hay como el Baruc del Imperio Romano esta peña deja las ideologías para que la gente se pelee no que la gana este que la gana el otro que la gana tal esta gente riega de dinero a todos los putos partidos políticos que hay y estos no se organizan en función de una ideología de yo soy comunista yo soy no sé qué yo soy liberal yo soy demócrata yo soy el hijo de mi prima porque mis primos son la familia no, no estos se organizan en función de yo voy a ejercer el Imperium en su forma actual de isonomía ley igual para todos a través del Estado para regir la sociedad es decir voy a ejercer el dominio a través de un aparato de coerción mediante la envoltura política que es lo relativo al Estado de la democracia el dominio del populacho pero la igualdad de todos ante la ley he elegido esa forma antes elegí otras esto no es lineal en la historia a veces va a veces viene para gobernar al populus que forma parte de la desvirtuación de la comunidad que es la sociedad y con esto y un bizcocho ¿cuánto tiempo llevamos? 2 y 28 vale ahí se quedamos como de la ciencia ya hablamos la otra gran mentira que queda es la religión si un día los de plural me invitan os diré por qué la religión es una mentira la religión es una mentira la religión es una mentira que es una mentira